Como que iba a un segundo piso en unas escaleras, donde le abro así, un chingo de gente ahí, ya se fueron, y yo todo, que si ya se fueron. ¿Quién? Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Estamos hablando de la poderosa de Reynosa. Aquí estamos al aire ahorita, que va a tener una función muy importante, y pues nos dieron su teléfono, no sé si le incomode tener una entrevista aquí. Para nada, chato. Porque le hacía como cantimblas, ¿verdad? Sí. Ahora, no, no. Dicen, ¿verdad?, que venden, pero que me conste a mí, no, no, que me conste a mí, no. Te bajó de huevos. Bien, cabrón. Bienvenidos a una emisión más de Anecdontario. Invitado de super lujo. Su eslogan, la garantía del buen humor. ¿Y sí? Y sí, la neta que sí. Y sí, además, me couchó, me couchó. Ah, ¿por qué? Couchó de couchar, de dar ejemplos. Tigre de corazón, comediante de profesión, y un gran amigo de todos los comediantes. No hay comediante que no digan que pasó una historia con él, y hoy lo vamos a comprobar. ¿Quién es, Juan? Su nombre es José Luis. ¡Sagar! ¡Anecdotario! ¡Anecdotario! ¡Anecdotario con la raza como pelón! ¡Pelón! Así es. Es un apodo desde jovencillo, güey, desde niño. El pelón. ¿Dónde salió el pelón, mano? No, ¿de dónde salió el pelón? ¿Qué pasó? El pelón, fíjate que ahí en la familia, en una ocasión que por cuestiones de desmare, que me trasquilé el copete. ¿Ah, tú solo? Yo solo. Me trasquilé el copete, que para parecerme a mi abuelo y así, pendejada. Y mi mamá me llevó con el peluquero, ¿te acuerdas? Estaba tres calles para allá. Sí, ¿cómo no? Oiga, mire, ¿no? ¿Qué le hago, señor? Está hasta acá, allá el desmare. Pues maquinita, güey. Yo como jugaba a béisbol, jugué a béisbol desde los seis años hasta los quince en la Cotemo. Bueno, para jugar. Pues, compadre, seleccionado de la Cotemo, llegué a estar en seleccionado de Nuevo León, pero nunca platico este pedo, fíjate. Pero anduve, anduve echándole... Es el anendotario, era aquí, es puras anéndotas. Y como llegué pelón, compadre, pues ya sabes, los apodos se ganan de chavito, ¿no? Entonces, el que anunciaba turno al vato, el pelón, me puse esperando turno, el pelón. Y ya, de ahí, compadre, de toda la raza de mi familia o de mis amigos de la Cotemo. Entonces, ya nomás oigo pelón y ya sé que son razas cercanas. Yo me acostumbré porque cuando cantamos unicornio, todos, oye pelón, oye pelón. Ah, pues pelón. Y me acaba de ocurrir. El zagar llegó de cuando llegué al unicornio que me llevaba a jalar mi carnal Juan Manuel, porque ahí alcanzamos a trabajar en todos los puestos que había. Estuvimos en la oficina apoyando cuando recién empezaban las ventas, unicornio de los comediantes, apoyaba a mi carnal Juan Manuel. Cargábamos una televisión de esas que tenían para meter un HSBC. Ah, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? Esas eran las cremas. Eran las chidas. Eran las cremosas, esas eran de... No, para dar buena imagen. Eh, HSBC no. HSBC es el banco, güey. No, esa era otra. VHL. No, esa es otra. Era VHS, güey. VHS, güey. El VHS. Yo también me fui. Sí, VHS. ¿Cómo no? Me suena la madre. Y a cada rato me ofrecen tarjetas de ahí. Entonces mi carnal sacaba cita en las empresas de recursos humanos. Entonces, eran muchos profesionales, ¿no creas que vendíamos de lo pendejo? Entonces ya llegaba. ¿Cómo estás? Ah, sí, oiga, para su posada. Sí, yo es que sabes que nosotros, aparte de tener un bar, estamos ofreciendo a los artistas. Ya tenía el cassette. Por ejemplo, ahorita el promedio de edad desde las posadas, ¿no? Pues tenemos señoras. Ah, si tienes señoras, Lalo La Palma. Y metía yo Lalo La Palma. Y en lo que él le platicaba iba saliendo el show de Lalo La Palma. Sí, luego. Alta tecnología. Es un show muy no sé qué. Y le subía yo el volumen. Compadre. No, creas que era... No, no, era... Llevamos las pinches piolas para vender, compadre. Y así toda la mañana. Eres como el switcher. Como el switcher, pero manual. Es lo que decían. Pero es que ya vino. Ah, espérame. Permíteme tantito. Oye, es que la raza es pura hombre. Están echando cheve. Le recomiendo Héctor San Marino. Y tú, 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 Héctor San Marino. No, esos eran del Nintendo. Y le poníamos los... En ese entonces, pues vendían a Gilberto Glez. Vendían a Ramiro Alejandro. Sí. A Lalo La Palma. A Héctor San Marino. Que eran los de batalla. Porque Aldo llegó como unos 10 años después. Oye, pues el otro día todo el casetal ahí. Sí, ahí los teníamos ya editados y todo el... Pero además, una carpeta con los pósters más o menos enormes. Y así, en mi caso así. Mira usted. Y le dábamos vuelta a que vean los artistas, güey. Como si fuera... De las fotos viejas, ¿verdad? Así, pero en grande. No, no, no. ¿Qué pantallotas dábamos? Bueno, con permiso. Ya desconectaba yo. Vámonos. Entonces, en ese lapso, pues llegué a trabajar así. En la oficina, los lunes era cuando... Ve, ve a depositar esto, ve a esto. A cobrarte al cheque. Y andábamos como choferes, ¿no? Luego el fin de semana, pues de lo que hiciera falta. Porque... Ver que faltara. Por mucho tiempo le lavé los vasos a Juanito, que era el primero. No, era Pedro. Era Pedro. Era Pedro primero. El barman. El barman. Pero no había tantos vasos, güey. Entonces, ya se estaba llenando el unicornio. Los vasos que llegaban, chuchu, 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 lavados. Y yo casi se los iba pasando a Pedrito, ¿no? Y luego ya Juanito, ese hermano de Pedro, que estaba en la cocina, y ya se metió al cance a trabajar algo con Juan. Pero todavía lavan los desechables ahí. Todavía, compadre. Compadre, alcancé a estar en los baños porque había quejas de, oye, chingan que están sucios los baños. Eh, pinches baños a la mitad. Pelón. Órale. A cambiar los papeles y la chingada limpiadita y a bajarles y la chórales. Para que estuvieran chidotes. Bueno, yo te saqué, me acuerdo que me renunció un baterista que iba a acompañar al chichas. Sí. Y en ese momento, o me das aumento o me voy. A chingar tu madre porque a mí no me van a andar presionando. Prefiero sin batería, pero no me vas a presionar. Chingar tu madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pelón. Este, deja los vasos y pégale a la batería. Lo subí de lavabazos a tocar batería y dijo, me dijo Zagar, pero el chicha ese es bien enojón, güey. Es cierto. No, hombre, no hay bronca, Pelón. Mira, tú dale, dale el ritmo. Y él no sabe mucho de música. Él quiere más alegría. Para donde se vaya, le das un chingazo así al platillo donde le queda la oreja más cerca. Si se va para acá, el platillazo va para acá. Y si se agacha, acá el bombo. O sea, que oiga un chingo de batería. ¿Y qué hiciste? Y así, compadre, está el señor Chichas, güey, pues una estrella, güey. Y yo bien nerviosillo. Te voy a decir la canción. Luciendo su bella forma. Y donde pasaba el viejito con el sombrero. Y volteó con Juan, porque Juan estaba en el pasillo, va a ver qué pasaba. Y nada más le hizo. Pero eso también a mí me cambió, porque de estar en la chinga, güey, me pasé a ser músico. Si en ese entonces, andando en la chinga, te pagan, no sé, 120 pesos, 150. ¿Te llegué a un quinientón? Más o menos. O sea, era casi el triple, compadre. Y es donde... Ya no quiso lavar vasos. No, ya, de aquí soy, compadre. Ya con camisita, ¿eh? Y ya no olía, ya no olía, gacho. Porque allá de las chinguizas, primero era montar el bar. Y luego te quedabas a jalar ahí. Casi todos los meseros y los que jalamos saben de qué hablo. Te pones a montarlo y luego con el calor y la chinga. Porque los climas, pues, se prendían hasta después, ¿eh? Hasta ya casi que va llegando primero. Para que esté fresco, ¿eh? Entonces ya te echabas el baño vaquero. Nomás el sobaco y los sudores. Pero así como quiera, güey, es como a trapo húmedo, güey. Eh, bueno, guapo, nada, atención. Pasa el mesero, güey. Muy bien, güey. A ver si huele otro. Es que de repente los ves tú jalando a las diez, compadre. Pero llegaron a las cinco a poner la chinga. Por eso siempre le digo, eh, la profina para los meseros, güey. Se meten una putiza. Bueno. Y luego después, como quiera, ya no estabas ni de mesero, ni lavando platos, ni en la parrilla. Ya estabas de músico. Sí. Pero te mandaba con el equipo de audio. Antes. Para que instalaras el audio. Y te quedaras de músico. Cobraras. Recogieras el equipo y te regresaron. Ah, chinga. Como quiera. Y todavía decía, y cobras. Cobras. No, no, yo. Cobraba. Entonces yo me presentaba, ponía el equipito, que era un par de bocinas, un XR. No, no era una gran cosa. Conectaba todo. Y me esperaba que llegara el artista. Yo iba a tocarla. Y me presentaba con el, este, eso me decía. Ya te pones un saco. Sí, qué tal. Sí, cambiaba de personalidad. ¿Qué tal? Entonces, este, ya veníamos de parte del unicornio. Ya no tarda nada en llegar a Oscar Burgos. Hora y media tarde llegaba el unicornio. No, güey. Yo me llegué a esconder, güey. Porque, pues, aquel andaba allá, güey, en otras dimensiones. Este, y luego la muchacha, ya, ya se va a caer la comida. ¿Dónde está? Permíteme, déjeme, déjeme ver. Creo que aquí estaba afuera. No, la chica. Me salía la chica y dije, hasta que no llego, me meto atrás de un árbol, así en un ocho. Que te siente bien gancho, güey. No, te quitabas el saco y te ibas a la consola. Yo soy un ingeniero nomás, ¿no? Busquen al del saco. Sí. Yo no sé. Y total que sí, pues, era, era, ahí me ganaba cien bolas de una cosa. Hay cincuenta por cubrir, porque el que cubría el evento que iba y cobraba y todo, también tenía un, un, un sueldo. Te voy a decir lo que más ganaste, güey. Porque estabas bien chavito, quince, dieciséis años, diecisiete años. Y, y viste trabajar un chingo de veces a Gilberto Gleza, a Óscar Burgos, a Héctor San Marino, a Lalo La Palma, a Ramiro Alejandro. Y dice el refrán que con, con quien, con quien Lobo se junta, a huyarse enseña. Y este güey está huyendo a toda madre, güey. De toda la gente que viste trabajar. Cuando yo empecé a hacer show, yo ya tenía más de diez años viendo comedia. Y comedia a top. O sea, la comedia a los, a los, a los, a los meros piolas, compadre. Entonces, cuando yo me animo, pues, le aprendes, compadre. Y, y veía, ah, mira, güey, cómo entra. Y cuando se están distrayendo, cómo se aleja el micrófono. Y cómo, y pum, empecé a, a notar todos esos, los, los detalles, cómo manejaba la gente. Por eso es que, en un lapso corto, relativamente. Porque yo empecé en el dos mil uno a hacer show. Pero no eras ningún novato. Porque habías visto un chingo de comedia. En el mil tres, yo ya estaba en Unicornio. Ya estaba trabajando en Unicornio. Decía, chica, pues, tiene un año y medio, güey. Tiene un año y medio, ¿cómo va? Sí, pero pues ya todavía. Pues, ven a verlo, güey. Ya, y ya, arriba, ya, no se muere más. Entonces, les agarré. Primero, un pedacito de show acá, aquí en, porque en Sonora, pues, no iban ellos, güey. Tenía un pinche showzazo, compadre. Imagínate, lo mejor de Juan Manuel. Lo mejor de Héctor San Marino. Lo mejor de Lalo La Palma. Lo mejor de Rogelio Ramos. Lo mejor de Memo Galván. Y todo en cuarenta y cinco minutos. No, 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 no. Que trabajé como show. No sé si trabajé un jueves. Me salió un evento pa'l sábado. Privado. Neta, compadre. Yo dije, el primer día que trabajé, pues, claro, güey, con puras caladas. Con puro éxito. Y allá, allá en Sonora. Allá en Sonora. Sí, yo estuve en Sonora un buen rato, porque. Te dijo, lo voy a querer, pero en Monterrey, hijo. Ay, no, no puedo. Porque, no, hace un chingo de calor. Pero aquí también, no, pero allá más, allá más, allá no puedo ir. O sea, Gary, te voy a decir algo. Que no sé si te enteraste. Te regresas de Sonora a Monterrey. A mí me toca ir a Hermosillo. Y voy a Televisa Sonora. Sí. Te voy a Hermosillo. Y me dice el que manejaba el programa El Morning. El, el, el. ¿Productor? Tony, ¿o quién? Tony, Tony, me dice. Era Gilda y Tony. Gilda y Tony, me dice Tony. Eh, güey, tu hermano, cabrón, se fue a Monterrey. Justo cuando le estábamos preparando su programa de comedia. Sí. Aquí nada más para él, cabrón. Y, y se fue. Y ya estaba hecho el programa. O sea, tú ibas a empezar en televisión en Hermosillo. Había una mención que hacíamos por parte del bar donde jalaba ya, compadre. Que estaba en televisión, se llamaba el programa. Que es como decir gente regia o ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién va a hacer la mención? Pues pelón. Siempre agarran más pendejo. Este, pero, eh, pero no puedo ir siempre. Lo que querían era un poco de, de, de show. O sea, que hicieras, este. Una rutinita o un chiste. Y dicen que van a estar en el rincón de Benancio, güey. Ah, con man. Entonces, ahí fue, empecé a pasar a tener los personajes. Porque, oye, ni si voy de gay, ni si voy de norteño, ni si voy de señora, ni si voy no sé qué. Y hacía los personajes y anunciaba que este fin de semana está este y este y este. Los esperamos. O sea, los esperamos. Qué loco, güey. Entonces, ahí, güey, empecé a hacer tele. Y, pues, empezó la raza a gustarle los personajes y todo. Yo llegué allá a tomarme fotos en los tacos en Sonora. Que, eh, qué onda, y va. O sea, ya iba, iba muy bien para cuando me vengo a Monterrey, que me dan la oportunidad en el Unicornio Azul, a las cuales. ¿Y no llegas y con qué llegas? Si todo estaba ahí. Ah, es que el último año y pico, yo ya pensando en regresarme para acá, pues, empecé ya a meter cosas que, oye, me gustaría contar si es de esta manera, o esta parodia que me platicó, no sé qué, la ida con la novia, güey, que no tengo dinero, a lo mejor es de hambre, y de ta, 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 empecé a agarrar anécdotas, a juntarlas, y me vine a calar con eso para Monterrey. Ah, ya no veo, pero nunca supieron los demás que sí es un choco. No, pues, sí sabían porque son bien chismosos estos putos. ¿Y qué te quedan? Venían, iban a platicarles, güey. ¿Para qué platican, güey? Estamos de calachingada. ¿Para qué dicen? ¿Para qué dicen? Tenía una anécdota que alguien te dijera, eh, güey, ¿qué onda con mis rutinas? No, 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 no. No, una vez un cabrón, pero me quiso quitar una rutina que era de Rogelio Ramos, le dije, eso no es justo porque yo se la oí primero, yo se la oí primero. Fue el cometa, güey, me acuerdo un chingo de esa anécdota de la unicornia. Voy a necesitar que quites ese pedazo donde dices, este, Pepa Guada, lo de la Pepa Guada, que bailas con la muchacha, sí. Porque él ya estaba, el cometa estaba en el programa de México, güey, en Sabadazo y en la chingada. Se le fueron las patas. Y andaba, güey, acá, ¿no? Y te voy a pedir, por favor, yo te voy a pedir, güey, que para empezar, cuando me hablen, me hables de usted, hijo de tu puta madre. Y yo le llegaba al mero ombligo, estaba así, mato. Y así andaba de pedo. Es que esa anécdota le dije, eh, güey, Juan Manuel y yo, güey, dos años, culero. Estuvimos cada vez que te bajabas, eso está malo, aquí, dale mi ritmo, aquí, aquí, va, aquí, ahorita, hijo de tu pinche madre. Vengas a decirme que quite no sé qué mamada. Ahora, eso es de Rogelio Ramos, vamos a hablarle a Rogelio Ramos. A ver a quién le da permiso. A quién le da permiso, ah, güey. Pero bueno, si quieres, déjala. Oye, Zagar, esto es anécdotas chidas y no tan chidas, te voy a recordar una. Zagar es tartamudo, cuando se siente muy seguro, él, de lo que va a decir, no se le nota como ahorita. Pero hubo un momento, unos días o tal vez semanas, que cómo tartamudió. Todavía no trabajabas conmigo, creo que te saliste de trabajar conmigo y entraste de chofer en una empresa. Cuenta esa parte, güey, que llegaste a una, a entregar un producto de la empresa donde trabajabas. Ah, fue un asalto, güey. Y estaban asaltando ese lugar. Oye, güey, qué pinches al lado, güey. Ahí hacían empaques, pero unos empaques especiales para ciertas, ¿verdad? Total que me llevaba, me mandaron a mí a una empresa que estaba precisamente en Leones y Gonzalitos. Exactamente. Y tenía una puerta de, como espejo. ¿Verdad? Como que, gracias a eso, es que voy a entrar al cuarenta, ¿cómo se llama? Cuarenta y más. No, no. El sesenta y más. Ah, la nueva. Modalidad. Modalidad cuarenta, güey, porque ahí estuve en el seguro. Ah, sí. Me jaló ahora de viejo. Entonces, yo usaba, casi siempre usaba gorra y en ese entonces tenía el pelío largo. Y por el agujerito este de la gorra, sacaba yo un chonguillo chiquillo de aquí. Ahí. Y andaba de chofer. Y estaba la puerta, de esas que no ves para adentro, pero ellos sí ven para acá. Yo iba con la bolsa de los empaques, de esas que le jalas y te lo dan y la chingas. Ah, la madre. Y luego ya me ganó el que la abrió. Pásale. Bueno, buenos días, buenos días. Todos armados. Yo venía encandilado todavía de la luz. Saludando. No, todavía que te estaba apuntando con una pistola. Bien, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Bien, encandilado. Y donde veo yo que me arrebata la bolsa y me empuja así de la cabeza, así, pum. Y yo me devuelvo así. ¡Métase esa puerta! Así, güey. ¡Métase esa puerta! Rascando la pared y yo, monta la puerta, monta la puerta. Pues dígame, monta la pizzi puerta. Estoy encandilado. Como Michael Jackson de reversa, así, todas las... Y ya, güey, se bajan, cabrón. O sea, ya iban de salida, güey. O sea, tres segundos después y los hubiera saludado por la banqueta. Buenas tardes. O sea, ya no, ya, güey. Señor empistolado. Señor empistolado. Adiós. Nomás que, como así traían, era una empresa que también se dedicaba a las nóminas, a dar nóminas. Entonces, lo manejaban el dinero así, en bolsas y le echéis. Y entonces, ¡ay, viene otra bolsita! Pinche cagada que se han de haber dado sacando puras pinches guasas y la echéis. Regrésate con los pinches guasas de la gorra. Nos engañó. Y ahí iba yo, güey, así, hasta que, ¡ah, se fueron! Una adrenalina bien rara, güey, de que, ¡ah, la madre! Luego le abrí, güey, y en una, como que iba a un segundo piso en unas escaleras, en una, donde le abro así, un chingo de gente ahí. ¡Ya, ya se fueron! Y yo todo, ¡que si ya se fueron! ¿Quién? ¿Quién? O los asaltantes, güey, los que, ¡ah, no, no sé, güey! ¿Qué pedo? Yo no voy a hablar, güey. ¿Y como por qué? ¿Como quince días? Ah, 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 ya se quedó con esa onda, güey. Sí, sí. ¿De la impresión? Bueno, y todavía, fíjate, yo entiendo mucho, porque yo ahorita, si me dices, ¿cómo eran, güey? Yo te puedo decir exactamente, porque yo le hago así y me acuerdo de la imagen, pero ¿cómo es el miedo? Porque, este, ah, para eso, un escalofrío que sentí, porque ya donde me meto yo, cierro la puerta y, este, y luego la abren, he hecho madre otra vez, o sea, pero ni, ni cinco segundos, no sé, algo así. Y sentí un escalofrío, güey. Se regresaron. Porque yo dije, no mames, ahí vienen. Y policía, fue el judicial, no sé qué. Y una de ellas sí estaba, se acaban de ir, allá van. ¿Qué aspecto tenían los señores? Que se vayan. Que se vayan. No, ahí están los que llevan pistola, agárrenlos. Ahí va. ¿Vieron el auto en que se dirigían? No, no, no. ¡Córrele! O sea, también yo, no, ¿por qué le corro? No, no lo voy a alcanzar. Y entonces digo, bueno. Y cuando me, ahí nos tuvieron a todos, güey. Y usted que venía y todo, como para investigación. ¿Cómo eran? Podría ser un, un, no, no me acuerdo yo. Yo, porque yo dije, ¿dónde? Dicen, uno sabe cómo era. Sí, güey. ¿A qué te metes? Y comprendo mucho ese miedo, porque lo viví yo de que, güey, ¿por qué no, este, denuncias, güey? Pues porque te da miedo, güey, que no pase nada. Y luego tú vayas a, te van a perjudicar, compadre. Te da ese miedo, porque dije, no, no, si yo digo cómo eran. Y en lo que llegan a la federal. ¿Quién dice, este güey es el que lo reconoce? A la madre. De la madre. No, no, se te vienen muchas ideas. Todavía no hablarías ahorita. ¿No? Allá van, ahorita. Después de treinta años. Después de treinta años, treinta y tantos años. Pero sigue estar el cabrón. Te tengo otra. Yo comienzo a contarla y luego tú le sigues. A ver, güey. Laredo, México. Sí. Vamos a dar show, Aldo Show y yo. Y tú vas como parte de los músicos. Sí. Y le hacemos una broma. Teníamos los cuartos uno al lado de otro, pero nos juntamos en mi cuarto a cotorrear. Sí. El cuarto era de Aldo Show y mío. Y tú estabas en el otro cuarto, con no sé quién. Pero te vienes tú para acá. Con Ricky Leos. Con Ricky Leos, sí. Ricky Leos, el hijo de don Catarino Leos. Que es un musicazo, toca piano, acordeón de botones. Saludos para Ricky. Sí, artistazo. Yo estaba viendo la televisión porque estaba un concierto de Juan Manuel Serrat y yo para mí hablaban y yo no pelaba a nadie. Yo estaba viendo el concierto y Aldo y tú platicando. Esta plática empieza porque el hotel tenía alberca, donde ellos se presentaban. Era un hotel donde tenían bar de espectáculos y te daban hospedaje. Entonces, nos fuimos al alberca. Aldo Show, al cual le mandamos un saludo, le hace... Brinca, güey. De un trampoloncito así. Nadando por abajo. Antes de toparse, da una maroma abajo el agua, como en la tele, así. Y sale, güey. Algo mames, güey. Duró un chingo así bajo el agua y la madre. Y luego... No, es que yo, güey, soy maestro en educación física y yo soy de los nadadores que más aire tiene aquí cuando yo concursaba. El que más aire aguanta abajo el agua. ¿Cuánto aguanta? No, no me acuerdo ahorita la cantidad. Voy a decir un número que no es porque no me acuerdo. Dos minutos y medio, güey. No es nada. Tienes pendejo. Tienes pendejo. Bueno, no, no es nada para los demás y para mí no. Para mí. No, güey, yo duro un chingo más, güey. Estás bien pendejo, güey. Cállate el pincho cico, por favor, güey. Ahora cuéntalo, ¿eh? ¿Cuánto duras? Fácil, güey. Como tres y medio, sin pedos, güey. Cállate el pincho cico, güey. ¿Sabes lo que dice este animal? Sí, me acuerdo que decía. El que hizo Tarzán, Johnny Weissmuller. Le dieron el personaje de Tarzán porque duraba tres minutos abajo del agua. ¿Qué chingas vas a durar tres minutos y medio tú, pendejo? ¡Johnny Weissmuller! Y ya vámonos al cuarto ya con la tallita. ¿Y quieres creerme? Si no me vale madre. Estás bien pendejo. Y luego ya nos íbamos así y íbamos por el jardín. Pero pendejo que estás, el vato bien enganchado. Bien enganchado con el tema, ¿no? Nos metemos a su cuarto, él viendo tele ahí, por eso se acuerda que no, que la chingada. Y total que yo le digo, tres minutos y medio abajo del agua, sin pedos. Pero nomás la familia es que yo tengo una forma de poder bajar el ritmo cardíaco, güey. Y por lo tanto necesito mensos oxígeno. No sé de dónde yo saqué esa mamada. La escuché, la inventé. Entonces, como no late el corazón, pues no necesito oxígeno, güey. Por eso es que alargo un chingo. Pero ya el doctor me dijo que no lo hagan. Porque esto pedo me puede, pues imagínate, papá, ya ahí quedo, güey. La chingada. Y nada, chingada, güey. No te creo nada, mijo. Y Juan allá viendo la tele. ¡Juan! ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo me arriesgué y dije, escucharía algo, ¿no? ¿Cuánto duro yo, güey, abajo del agua? O sea, o sin respirar. No sé, güey. Como tres minutos y medio, ¿no? ¡No mames! ¿Me atiné? ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¿Cómo puede ser? Como que mi subconsciente escuchó eso, güey. O sea, ya dijo, bueno, que me ha dicho este mamón, güey, está chingando su madre para engrosármela. Pero este güey no tiene nada que ver, ni estaba, ni nada. Total, compadre, se quedó con la idea. Déjame baño y la chingada se mete a bañar. Digo, Juan, Juan tenía un reloj con cronómetro. Ya, suelta el cronómetro en dos y medio. En dos y medio, suéltelo. Cuando salga ya de acá, lo vuelves a dar y yo voy a estar como que estoy en una prueba de que estoy guardando oxígeno. Sí. Entonces me puse en una cama, güey, con la cabeza para abajo, bien raro, nada que ver. Colgando la cabeza. Colgando la cabeza, sí. Y la chingada, ahorita que venía. Ahí va a salir. Y el güey canticante, güey. Sí, me dieron a elegir una vez más. No, era cerrar, güey. Todo pasa y todo queda. Canticante, güey, ahí en el baño, en la chingada, güey. Y no sale, no sale, güey. Ahí viene ya, ahí viene ya. Ya sale, güey, y pum, y yo, así en la cama, así con medio cuerpo para atrás. Así, güey, este. Pues ponte bien la posición, mira, quita el celular para que se den cuenta como acostado y colgado. Como para que se vea más. Sí, ¿por qué? No sé, güey. Ahorita le inventamos porque he chingado. Y luego, sin decirle, ven y nada. Así. ¿Qué pedo? Mira, güey, le enseñó. Mira el cronómetro. Mira, güey, ¿cuánto lleva? Mira, mira, sí, pero... Esperame, mira, ¿cuánto lleva? A la madre, pues ya, porque la había soltado, no sé, 145, yo, fumador, güey, a los 10 segundos me anda faltando el aire. Y el güey, eh, güey, eh, no, no, no quiero paletas, puñetas, eh. Yo le había dicho que me podía morir, güey. Así le habían dicho antes. No quiero paletas, güey, eh, ya, güey, ya, la chingada. Total que así lo vi tantito, así. Y ahí le paré. Y le paró 3 minutos 10, una mamada así. No, güey, no mames. Y volvió a meter Johnny Westmuller. Sí, duraba menos. Duraba eso, no mames, güey, eres una mamada, güey. No, y la chingada, ¿y cómo le haces? Es para tu técnica, güey. Bueno, yo normalmente empecé a, todo improvisado, así como venía el putazo. Yo normalmente, un punto fijo, la lámpara tenía como una madre así que salían lucesitas. Yo agarré una de la lámpara, me quedé viendo, y va a haber un momento en que te va a faltar el oxígeno, y ahí es donde tú vas a controlar que baje el ritmo cardíaco. Soltando lo que tienes, pero muy lentamente. Todo inventado, güey. Y eso va a alargar, güey, un chingo. Espérame. A ver, tómale. Y ahí te va Aldo con la cabezona para allá, güey. Medio cuerpo. Aplicando la misma técnica. Aplicándole, dale, compadre. Dale, dale. Y le soltó el cronoma. Y viendo el mismo punto de desagar, güey. Y veía el punto y todo. Ah, güey, duraba un chingo, güey, no sé cuánto, güey, pero un chingo, güey. Y hasta yo le quería decir, eh, no quiero paletas. Deja morir. Ya me ganaste, ya me ganaste, ya me ganaste. Fui, total que duró, no me acuerdo ahorita. Su pinche madre, güey. ¿Cuánto duré, güey? No sé, güey, también un chingo, no me acuerdo. Como casi dos minutos. Un minuto, seteno, dos minutos, no me acuerdo. Pero sí era un chingo, ¿no? Joder, su pinche. Pero con tu técnica, güey, voy a subir fácil otro minuto más. Ya, güey, ya nos fuimos. Ya, compágame, güey, no mames. O sea, ya me pagó y vamos para Monterrey. Y me habla como tres días después. Rinaldo. Bueno, ¿qué onda, güey? Nada, güey, aquí nada más. Yo sé que te lo prohibió el doctor, güey. Una vez más te voy a pedir que lo hagas. Porque estoy en una carne aquí con mis carnales, güey. Y de puñetas no me bajan. Una vez más, compadre. Ya tengo una puesta a casa. Mil bolas por pendejo de este que está aquí. Ya está. ¿Te están oyendo, güey? Si ya está por un lado, güey. Vente para acá. ¿Qué? Diles que no quiero. Esa Juan Manuel soltó antes el cronómetro, güey. Te engañamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues, diles, güey, que yo no quiero, güey. Que tengo miedo o algo. Acércate. Eh, pinche culo, güey. Pinche culo, güey. No quieres una vez más. Está bueno, güey. Y ya me colgó. Pero el güey ya había platicado con sus hermanos. Y son un chingo de hermanos. Unas tres, seis minutos. Todos te ven la cara de pendejo a ti. Te apuesto, pendejo, y la chica a tus carnales. Y la propuesta estaba con madre porque te dijo. De todos mis hermanos son ocho. Ocho mil bolas. Yo pongo los ocho mil. Y ganando los que los vamos a ganar. Cuatro mil para ti, cuatro mil para mí. O sea, iba a reparte. Esos están canchados. O sea, ya me había canchado con la... Tú hubieras practicado la técnica. ¿Cómo? Capaz que hubieras ganado, güey. Hinchas al lado. Que no aguanto tres minutos y medio. Sí, compadre. Pero vivíamos haciéndonos bromas. Yo con Aldo jalé. Pues, no sé si más de cinco años. Bueno, no en exclusiva con Aldo. Pero, porque Aldo después ya hizo su grupo. Sí. Usaba a los músicos del unicornio. Sí. Que en ese entonces había dos equipos de tres. El de nosotros era Chapitas. Ah, sí. Chapitas. Chapitas. Chapas. en el bajo y yo en la batería. Y había otro que era este... Noé. Noé. Javier. Javier y Lalito. Lalito en la batería. Éramos dos tríos, ¿no? Este... Y nos vivíamos bromeando y la chingada. Entraba de emergente varios tecladistas. Este... Gabi. Gabi. Y también este... Ricky Leos. Ricky Leos también. Entonces, ahí habían sus mezcolanzas. Sí, sí. Pero nos divertíamos mucho, güey. Tanto... Ahorita te digo una que hice yo y otras que me hizo el pinche Aldo de madre, ¿no? Entonces, este... Hubo una que iba a cambiarle a Aldo su estéreo a su carro en Laredo, en Nuevo Laredo. Ajá. Fuimos a La Pulga. Vamos, güey, porque quiero cambiarle bocinas. Cuando se usaba... O sea, que era el sonidote con madre y la chingada. Sí, güey. O sea, fue Aldo, ¿pa' qué lado de La Pulga? Y Noé y yo caminando viendo chingaderas. Y había un puesto de puros baby dolls y de prenda íntima sexy para dama, ¿no? Entonces, yo le empiezo... Le digo... Disculpe, joven. ¿Me podría mostrar el rojo? El rojo está ahí. Es para dama. Y le dicen... Noé, es que es... El señor es... Y le gusta vestirse así. Ah, no, ok, ok. Y con un palo, esos largos, como con un clavo. No, güey. Me lo ponía yo así. Encima, ¿verdad? Un baby doll con liguero, así. ¿Cómo ves? Pues no sé, güey. Me decía Noé. No sé cómo te sientas tú, güey. Y de como un pasillo y medio. Le voy a decir a papá, pinche joto. Me dice... Aldo, güey. Toda la pulga volteándonos a ver. Chingado estás haciendo. Y la chingada. ¿Por qué te compras eso? Tú eres hombre, cabrón. Me decía el güey. Y le decía... Este... Pero es que yo quiero. No, no, no. Que yo quiero ni que nada. No, que yo quiero ni que nada. Y la chingada. Llegando a la casa, le voy a decir a papá, güey. Vas a ver. Y el vendedor... En las horquillas, Diana Huitadillo, volviéndolo a poner el vidón. Y con el palote bien largo, así. Colgando. ¿No se armó? No, como diciendo... No, ni peor. Lo volvió a colgar. ¡Oh, haz una chingada! Pero no... La verdad que nos divertíamos un chingo en los viajes y en las presentaciones. Pero era de que... ¿Cómo la pescaba uno al otro, va? Del mar. Sí, de que me vio allá joteando. Pero... Ay, pa' la vocecita que tiene mi compadre. ¡Oh, la madre! No, hombre. Un chivo cerrón chingado. Derecho de réplica. Lo conté en el primer anecdotario que estuvimos el Chulo y yo explicando la mecánica. Y conté en Reynosa, en la calle del Taco, que hay un chingo de taquerías que se llama El Atrancón. Cuéntale de El Atrancón, güey. Bueno, esa calle es muy famosa por muchos años porque creo que ya ha bajado un poquito esa calle. Porque antes, en la madrugada en Reynosa ibas a la calle del Taco. Te estoy hablando de hace 20 años. Te estás hablando de tres calles seguidas que todas eran taquerías. Todo taquería. Entonces, todos terminaban de la pachanga de los bailes y se iban a la calle del Taco. Y entre las giras que hacíamos con los artistas que me tocó acompañar, Héctor Salmarino. Es cierto. Iba, no me acuerdo quién, ibas tú y alguien en el piano. No sé quién. A lo mejor ya estaba Gaby Cano ahí. Y entonces, Juan Manuel estaba en sus kilitos, 198 kilos así, gordito el pelado, güey. Y no era retención de líquidos ni nada. Ni tiroides, ni nada. Tragaba machín. De que el traigo inflamado le estaba. No, no, no. Entonces, entre la pedidera, porque íbamos el fin de semana, se llamaba el Partenón el lugar. El Partenón el lugar. Este, entonces, él con la... Este, vea. Mira, pelón. Mira, güey. El atrancón para dos personas. Salchicha, carne asada, cebolla, pollo. Me chinga, ¿eh? Y si quieres tortilla de harina o de maíz. ¿Cómo ves? Yo no, sobre. Me chinga. El atrancón, para dos personas. Yo no, chila suiza, no sé qué pedo. Y al otro día, vamos a comer al... La que hay el taco. Y ya estando ahí. ¿Cómo ves, pelón? Repetimos lo del atrancón. Y yo tartamudeado en chinga. No, 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 Juan. Mejor cada... Cada quien lo... Lo tuyo, porque... Para cuando me di cuenta ayer, ya te lo habías atrancado todo. Era para los dos. Era para los dos. Yo me preparé un taquito y cuando me iba a preparar el otro, el otro ya le andaba así con la tortilla, chingándole. Chingándole la orillita, sí. No, no, chinga. Cada quien pide sus tacos, porque le chinga. Y no, me quedo viendo, y no, me quedo bailando de madre. Derecho de réplica también. ¿Qué dijo Héctor San Marino? Sí. Dijo que un día que le dijiste, yo te presento. ¡Ah! Sí, güey. Eso está con madre. La Fonda de San Miguel. La Fonda de San Miguel. Había un maestro de ceremonias que decía que era lo que seguía, güey. Porque antes, ahorita todos tenemos nuestra presentación. Sí. Ya vas a empezar, sí. Y pones una... Con ustedes, chuchu desde Monterrey y para el mundo. No había ese pedo, güey. Era una persona. ¿Sí? Hasta anunciándote y él se bajaba y se subía el grupo o empezaba el grupo de la chinga. Pues no está el presentador, güey. Está viendo madre. En la madre, en San Marino y el lugar lleno y la madre en la Fonda. ¿Y ahora qué pedo? Y le dije, si quieres, yo te presento. No, güey. No mames, güey. No, güey. No mames, güey. Es que yo ya hablando y leyendo y cantando. No, no. No, no. No. Tartamudeo. Y dijo, pues órale para que empiece el show temprano. Digo, que empiece el pinche desmadre. Empiece el pinche desmadre. Y le digo ya, ahí va. Estamos y cayeros. Bienvenidos todos ustedes. ¿Qué tal? Se van a quedar a continuación con el mejor comediante, un show vivencial del señor Héctor San Marino. Ya, ya, ya puedes entrar. Tenga, madre. Pero qué cosa tan rara, güey. Los tartamudos leyendo, cantando, no tartamudeas, güey. Yo soy tantito. Poquitillo. Pero le va agarrando la paña. Mucho o poquito, pues la raza que me escucha. Sé mucho. De hecho, en mi familia hay varios tartamudos y he notado que la técnica es esa. Hablan un poquito cantadito para ya no repetir las cosas. O sea, es como una canción la que están taradeando. Sí, un poquito. No será por eso que a veces me dicen que por qué cambio el acento. No será. Puede ser. Porque sí, para no tartamudear, va. Porque sí... Sí tartamudeo más. Y más cuando estamos haciendo esta, que ta, ta, tú, tú, se te engrana. Entonces, ay, güey, me gancho. Yo cuando un compañero está con un chiste de que del tartamudo tal, yo me sordeo de que no me vaya a ganchar ahorita. Y voy a jalar y ahí sigo. Entonces, me zafo, me zafo de cualquier cosa. Que por cierto, pasado mañana, Juan. Pasado mañana están ustedes en la arena Monterrey, no manches. Que así nos anuncien los tartamudos de San Diego. La madre. Los tartamudos de San Diego. El show está preparado para dos horas, pero con ustedes dos se van a ir a tres horas fácilmente en la tartamudeada. Se saben un chingo de chistes. No, hombre, se tardan un chingo en contar. 3.60. Primera vez que hay en la arena Comedia 3.60. Con madre, güey. Estamos esperando cerca de 15 mil personas que se den cita. Entonces, es una chulada. Estamos bien contentos. Ya vamos casi al setenta y tantos por ciento. ya quedan un poquito volados. además, escuché las menciones que has hecho en tu programa. El año pasado estuvieron ahí mismo, pero va a ser muy diferente al año pasado. Va a ser totalmente diferente porque vamos a hacer una... Se lo voy a decir, compadre. Sí, de entrada la dinámica es distinta. La dinámica es distinta. Vamos a llamarla de esa manera porque ya no vamos a hacer el show Tito, ya no va a hacer el show Chulo, ya no va a hacer el show Sagar. Vamos a hacer un show juntos. Que dure el tiempo que debíamos de haber hecho nosotros de media hora cada quien. Dijimos mejor una hora y media pero los tres, güey. Para después darle paso a Brincos Dieras que la neta, güey, es una bomba, mi compadre. A donde va, está llenando. A donde va... Y yo digo, te debes de poner de slogan el siempre diferente porque, compadre, cada show es diferente. Tito. Y hace 15 días se dieron cuenta ustedes la semana antepasada, mejor dicho, porque fuimos al festejo de mi compadre Mike en su aniversario. Ajá. Fue un desmadre, güey. Y sí hicimos, no sé, dos horas y fracción de improvisación. Cabrón. Sí. Yo los fui a ver a Guadalajara. Y luego, el otro día, estuvimos todos en el programa, en el programa mío, con otro Dinámicas y otro desmadre, güey. Los fui a ver a Guadalajara, me tocó porque yo trabajaba contigo. En el Telmex, en el Sol Aukio. En Telmex, en Guadalajara, y yo me quedé trabajando dos días más con Zagar, pero me fui un día antes para tener el gusto de ver a mis amigos y a mi hermano triunfar en Guadalajara y con Brincodieras, depende mucho de quién se suba para estructurar el show totalmente diferente. Pues es lo mismo que ustedes. Hay un invitado, te platica una cosa, otro de otra, anécdotas diferentes. Con los invitados, se suben, oye, ¿tú qué haces, arquitecto? Uf, y ahí ya es una puerta. Ah, papá, ¿y tú qué? No, pues fíjate que yo vendo chorizo. y se hace otro desmadre. Véntate. ¿Quién se quema? Agarro, bien pendejo. Agarro. No se desamburear, Juan, autogolea, jajajajaja. ¡Qué mon! Entonces, es este sábado ya, señores, hay muy buenos boletos todavía, aunque ya vamos al 70%, pero de donde sea y más siendo 360, pues, ¿qué pasa con el 360? Te acercas más a todos. A todos. A estar en 360. Vas a estar cerquita de todos. De todos. además que va a haber unas pasarelas como arañas, así, que van y topan. Vas para allá y vas para aquí. Entonces le caminas tantito para allá y te le acercas más para acá. Y saludas a los del otro, lado. Así me va. Con madre, ahí voy a estar. No me perdí Guadalajara, ¿crees que me va a perder Monterrey? Y además, algo muy importante es el 9 de septiembre, cuando el viejón cumple 57 años, estoy cumpliendo años pasado mañana. Entonces ahí voy a estar celebrando mi cumpleaños. ¿Cincuenta y qué, Juan? ¿Cincuenta y siete? No, los aparentas. Pues. Te ves como de cincuenta y cinco. Nada más. Quítame diez por lo menos. No, cincuenta y siete, chula. Puedes decir, me voy a festejar ahí. Vayan. Para que vayan. Caben quince mil personas. Para que no. Ahí los espero. Invita chingos de gente a tu fiesta, güey. Usted no se preocupe, caben quince mil. Usted puede ir. Y está con madre, porque puede decir, bienvenidos a mi fiesta. Si me permiten estar en la puerta saludando a todos. Pinche pachangomba, el Juan. Ay, ay. Y llevó a Brincos Viera, y a Zagar, y a Chula, y a Tito, y a Kevin. Y Kevin. Kevin va a estar Kevin. Este año sí va, porque el año pasado hubo pedo y le dimos cortón. No, no lo contó bien en tu programa, medio, medio. No, güey, dilo bien, cabrón. Esa anécdota. Sí, güey, que tiene, el güey quería que saliera en la foto, porque iba como actuación especial el año pasado, este, que tú fuiste como sorpresa el año pasado. el año pasado. Como comediante sorpresa, sin anunciar. Y luego, la verija. Habíamos puesto actuación especial, la verija norteña. ¿Verdad? Entonces ponen la foto de Brincos, enfrente, mi compadre, con los vasos abiertos. Y luego me ponen a mí, así atrás, por un ladito, y luego elías Medina, y al Tito, aquí abajo, así. Pero no es que estaban. Y actuación especial de la, de la, de la verija. Entonces dice el güey, ¿y mi foto? ¿Cuál foto? Pues no salgo yo ahí. Es que, no, y no sale Hugo, y no sale, porque la verija, aquí dice, la verija norteña con letras. No, pero, está cabrón, así, de chingada, ¿a qué voy? Si no, si no me van a dar, este, mi lugar. ¿Cuál lugar está, güey? Esta actuación especial de la verija. Y total de que, no, pues empezó aquel a volver loco, güey. Y yo diciéndole, compadre, este, no, se me que no voy a ir. Compadre, va a pasar lo mismo, si vas o no vas, güey. No hay pedo. No, es que compadre, nadie es indispensable. Si yo no voy el pasado mañana, güey, no pasa nada. Este, si tú no vas, con todo respeto. No pasa nada. No pasa nada. Si no va a tito, no pasa nada. No, con que vaya el pinche payasito, cabrón. Con ese la cebo. Pero no, digo, siempre hay manera de que vea ahora esto, ahora lo otro. Pero, mal haría yo no estar, si tengo la oportunidad de estar en un evento de estos, mal haría decir, no, porque, güey, te expones, te ve la gente, este, yo si fuera tu manager. A mí ni me anunciaron, ni me pusieron foto, nadie estuvo, Juan. Sí, te saludé. Como surprise. Como surprise. Total de que estuve hablando con él, y brinco, estuve hablando con él, y todo, y mira, compadre, total que no lo hacíamos entender. Ya, ya al final, en el, en el grupo que teníamos. Ya que le tenía. Compadre, ya he hablado contigo más, que con mi vieja, las últimas tres semanas, güey. Te estoy hablando, güey, te estoy diciendo, y pregúntale a la raza, ¿te conviene o no te conviene? No, no quiero, güey, que te alejes, güey. No, no. Es que yo te digo que a esta no voy, ya después vemos, no, no, puñeta, si no vas a este, no vas a ir a ni una, güey. ¿A poco? Ahora sí, ahora no. No ve, güey, y ahí abrimos puertas, y le decía, total, no, no. Y luego brinco, hablando con él, y Tito, tal que le dije, después de que le pongo yo, ya he hablado mucho contigo, cabrón, un mensaje, bueno, Kevin, tus redes, tus redes sociales, cuando vas a despedir a alguien en un programa, bueno, pues tus redes, ya para ir a la gente, y ya yo encabronado, le apareció después, Zagar, elimina, a Kevin, a Kevin, a la chingada, ya es tu, vamos. Y total que, este, pues ya salió, y después ya, más tranquilo, lo fuimos acercando, y ya otra vez, ahí está brincando, y haciendo sus locuras este cabrón. ahí está, o si está todos los martes. Sí. Siempre está ahí, porque está en la producción, este, pertenece también a la producción de Valero Producciones. Cierto. Sí. Va, una anécdota, tú de cinco años de edad, tal vez seis años de edad, por eso te encanta mucho el show del Chichas, tú eres admirador del Chichas, cada chiste que, ah, el del Chichas, y te voy a contar este del Chichas, y siempre haces alusión al Chichas, te sabes todos los chistes, eres seguidor desde niño, sí, a tal grado, que eras un niño de tal vez cinco o seis años de edad, y en el parque de béisbol de la Liga Pequeña de la Cuauhtémoc, cantaban, los chavos te daban el micrófono donde, al que anunciaban, al bate, no sé qué, se escuchaba en toda la colonia, y este güey cantando la del Mión, y mamá, traigan a José Luis para acá, y ya está haciendo allá, ridiculeces, y no sé qué, embarrando hojas de, de tamal, mi mamá, porque vendíamos tamales el sábado, oh, ya está aquel, vayan por aquí el cabrón, arriba del cerro, esta, eh, cobraba, porque yo desde Morrío me agustaba el dinero, cobraba Luis, cántame la del Mión, cantaba la del Mión, y la del Santo, otra que decía, y la del Mión, este, pero págame, ya me dan un tostado, no sé güey, ya arriba del cerro, mataron, ¿qué tal? Ok, arriba del cerro, mataron a un hombre, de esos que en las noches, se salen a miar, arriba del cerro, mataron a un hombre, de esos que en las noches, se salen a miar, ¿quién iba a pensar, quién iba a pensar, que por una miada, lo iban a matar, ¿quién iba a pensar, quién iba a pensar, que por una miada, lo iban a matar? A los asesinos del Mión, que mataron, ya los agarraron, paseando por ahí, a los asesinos del Mión, que mataron, ya los agarraron, paseando por ahí, ellos alegaron, que es que lo mataron, en defensa propia, pues los iba a enviar, ellos alegaron, que es que lo mataron, total compadre, de que me pasaban, el de la, era el hijo de la chingada, el del audio, eh pelón, en el micrófono, yo si morbe, y te damos más lana, y yo era bien fuerte, y de coperacha, y me dan centavitos, no sé, yo con eso comía, con chitas, y tostadas, con salsa, y la chingada, y me dan dinerillo, y que en el micrófono, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Tu mamá, venga, vaya por aquel cabrón, embarrando tamales, oiga, ya está haciendo aquello, me vinieron a vender un santo, Marcos sin costal, y sin vidriera, me vinieron a vender un santo, sin Marcos sin costal, y sin vidriera, la gente preguntaba, que santo era, el santo más chingón, de la galera, la gente preguntaba, el santo y el millonero, mis dos éxitos compadre, con madre, y ahí se agarraba, chingos de feria, también ganaba, chingos de regañadas, ah sí, pero te las aguantabas, pinche Betillo, me acuerdo un chingo, que este dijo, eh pelón, el me lleva, eh cinco años, Beto, vamos a ahorrar juntos, gracias a ti, neta güey, y porque juntos, lo que yo eche, y lo que tú eches, son una alcancilla, y luego vean, yo voy contigo a que cantes, no güey, pues yo soy, yo ya tengo el marranito, y la chingada, y echábamos ahí, no me acuerdo ya, en que acabó esa historia, la verdad, pero yo creo que mi mamá, lo haber pescado, eh cabrón, antes de chingar tu canal, yo bien emocioné, y ahí echaba las monedas, no siempre, ¿cómo voy carnal? con madre, síguele echando, te hablan en la liga, váyase para la liga, esta historia la cuento yo güey, este, y no me acordaba, ahorita me vino a la mente, siempre los hermanos, nos cuidamos de amadres, mi familia, y todo el mundo lo sabe, una hermana tiene una bronca, y ahora le sobres, eh, fuimos a trabajar un grupo de amigos, que hacíamos de repente, grupo acústico, con tololoche, guitarra, acordeón, y amenizábamos fiestas con canciones, ¿no? Y yo me llevé a, a zagar chiquitillo, de doce años, diez, once, doce años, y, y, lo invité a cantar, era una fiesta, de gente muy nice, de billetes y todo, que canta una canción mi hermano, y cantó una de Pedrito Fernández, ¿qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Y la gente, la madre, ¿qué te pasa? Y el niñito, y viví con madre, y cantando bien, otra, y no sé, ¿cuánto? Juan Gabriel cantaba, sí, probablemente ya, y esas, y cantó, tres, cuatro canciones, en la madre, luego, le llaman a mi amigo, que iba a haber una fiesta, pero que fuera el mismo grupo, y el niño, entonces me llama, me llama mi amigo, este, el malhechor, me llama, este, Chuy Villarreal, te mando saludos, Chuy, eh güey, si vive güey, porque ya, no sé güey, no, sí, 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 es de mi edad, está chavos todavía, oye, estamos hablando de hace 40 años güey, ¿quién sabe? sí, ya está Peloncillo y la chica, pero así vive, este, entonces, me dice, oye güey, este, una chamba son cuatro horas güey, pero quieren que vaya el niño, pues se sabe de otras canciones, que se saque todas las canciones, y nos llevamos al niño, a José Luis, fuimos cabrón, fuimos güey, total, viene el malhechor, por ponerte un ejemplo, cinco mil pesos, ¿qué te parece, si, eh, mil doscientos, a cada quien, y le damos doscientos pesos, no, ni madre, somos cuatro y él cinco, y si no ha sido por él, no lo traía, son de mil pesos, ay cabrón, pero tu hermano también, mira, a huevo cabrón, pues por él tenemos el contrato, y recibió mil pesos, de ir a cantar, y brincaba hasta el decho güey, chingo dinero, a ver cuenta ahorita, vamos a poner un, pues no sé, un grupo, por ponerte güey, un farafara, te va a cobrar cinco mil pesos la hora, cinco la hora, tres horas, quince mil güey, se van a repartir, como cinco mil bolas actuales, que le des a un niño, de diez años, once años, yo me acuerdo, que me fui a comprar unos queipa güey, espérame tantito, primero, primero llegaste con mamá, mamá me ganó esto, me gané esto, este, y te dio ella, para que compras los queipa, tenga, tenga mi hijo, y esto va y lo deja la iglesia, y esto te dolía en el alma, esto va y lo echa la iglesia, la mitad de lo que ganaste, verdad o que, no mamá, le decía yo, no, si voy a dar, para que no se pasen del alma, oye, ni el unicornio, esa fue como una preparación, para cuando, para cuando juega el unicornio, venga, para que se va acostumbrando, mijo, porque se la van a meter, y luego, de ahí todavía, güey, se quedó ella, con una parte, porque eso era en mi casa, siempre íbamos, mamá, el que jalara, este, ahí va, para los recibos, para comida, lo que ocupáramos, ¿no? Para todos, no era para mí, sino que para el súper, para qué chingados, ella sabía, cómo lo hacía, todavía de lo que me tocó, güey, tenis, unos tenis que hay, ¿cuánto vale un tenis de moda? Ahorita, como ochocientos bolos, mil pesos, mil, no, también locos, güey, tú ve la pinche Nike, para que veas el metidón, que te van a dar, tres mil, tres mil, tres, cuatro, sí, por ahí, para que te des una idea, con lo que nos dividimos, todavía, la parte que me tocó, ya dándole a la iglesia, la parte de mi mamá, me compré unos K-Pan, y, y traían daño en feriado, invité a todos, un coquetón, dos del cocal, y les encanta a tus amigos, vénganse, güey, ya está cuajadísimo, y luego, ¿cuándo es la que sigue, Juan? ¿Para cuándo? Yo sé ustedes, pero estos de Payless Shoes, me costaron veinte dólares, güey, ah, sí, pero los K-Pan, en aquel entonces, eran los del triangulito, mamón, ah, güey. Ah, pues es que yo dije el precio, es que tú dices de los originales, güey, no, yo digo los, los normales que uno compra, no, eran los, los chidotes, no, sí, pero sí me acuerdo, del primer sueldo, así, cuajadote fue ese, con madre, la neta, la neta, yo me acuerdo que así era mamá, de lo que ganaste tu primer sueldo, la mitad es para la iglesia, y luego de ahí se repartieron tu mamá y tú, sí, exacto, la neta, cuajaste la mitad de la iglesia, sí, güey, neta, el dolor de mi corazón, güey, yo no quería, pero me dijo, sí, mi hijo, porque para que Dios te ayude, y que te, y lo echabas, sí, y lo echabas así, así como de uno en uno, no creas que era siempre, o sea, tu primer sueldo, tu primer sueldo, agarra la mitad y va, y va, se lo deja a la iglesia, y fue su pinche madre, güey, estaba, estaba duro, de monedita, de monedita, pues mira, mañana vas a estar en la arena Monterrey llena, ahí me recupero, ahí me recupero, oye, y cuánto dejaremos en la iglesia, si quieres, yo lo llevo, yo ya lo llevé, si tú no lo has llevado todavía, la micha, a la madre, deja, voy a dejarlo mañana a algún lado, me voy a hacer ateo, oye, mañana no habrá chance en el bar, para mejor reechar la mitad, ay, ahí te va a menudar, sabes que, lo de mañana sí va la micha para allá, es más, está completo, oye, pasándolo de la arena, para que la raza esté, oye, no ha ido Tito, no ha ido Chulo, no ha ido Zagar, pasando la arena a Monterrey, ya vamos a poder hacer bar, nos desaparecimos de los bares en Monterrey, tres meses, porque así es el sistema, cuando va a haber una función grande, nos hacemos la ausencia, para poder, este, que el productor, diga, no, no chingues, estabas vendiendo los boletos de los bares, no, le damos su espacio, y después, yo creo que unos quince días después, un mes después, va a estar mi compadre Chulo ahí, como en una actuación especial, en los bares, que ya, con el gordo y el otro, porque estoy, estamos despolvando el gordo y el otro, qué chulada, compadre, estamos armando el nuevo show, del gordo y el otro, con Don Emeterio, con el Juancho, con Doña Pepa, tú fuiste cuando eran dos, dos sucursales, ahorita, cuando vuelvas, ya va a haber cuatro, porque, está la esfera, que es nueva, y la de Guadalupe, que la vamos a abrir, yo creo que la, en una semana, una semana, porque es la vuelta, todas va, ya te vas compadre, San Nicolás, Guadalupe, Cumbres, y esfera para el sur de Monterrey, ya le da servicio a todos, a todos tus seguidores, próximamente, el show de gordo del otro, la gira por Monterrey, en los baresitos de aquí, con madre wey, chido, para que la raza, que estaba preguntando, el Tito también, ya me dijo, deja nomás que pase esto, y ahí, con mucho gusto, y programamos va, no, y es una chulada, ojalá, a mírate, y no es porque estén aquí, por el cebollazo, se lo he dicho a Beto, se lo he dicho a Hugo, a todo, al chile wey, la atención, la comida, el audio, la ubicación, todo, está perfecto, está con madre, la gente, disfruta el que jala, y el que fue a verlos, eso es lo importante, que tu público, diga, que chingón me trataron, la cerveza estaba helada, comí bien rico, el mesero no estaba enojado, el mesero, está tu puta comida, y se van, espérame wey, que pedo, entonces, pues los meseros, también los tenemos, con una actitud, diciéndoles, ellos vienen, a divertirse, están escogiendo, su noche, de relax, no me los estreses, no me los, no me los hagas enojar, al contrario, y además, estamos al pendiente, de cualquier queja, y corregir, porque somos humanos, y de repente, oye, no me gusta tal cosa, lo corregimos inmediatamente, pero estamos escuchando, el público, sí, por eso es que, fuera de presunción, y nada, logramos en muy poco tiempo, hacernos, el punta de lanza, de los bares de comedia, de los, de los que, es donde más gente asiste, porque, ya se está corriendo la voz, del trabajo que hacemos, del equipo que invertimos, del, aparte, de la programación que tenemos, no, de, porque de repente, me tiran wey, que tú no das oportunidades, que tú no estás, poniendo a razas, a nuevas, le digo, es que ya hay, yo cuando pagan un cover, ellos están pagando, por ver a alguien profesional, ellos lo van a hacer profesional, pero ahí hay lugares, donde vayan a practicar, o en donde vayan a hacer, el, el, como el open me, que le llaman, este, dale, 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 cuando seas un profesional, que la raza, que me pague un cover, no se vaya a quejar, porque tú estés arriba, aquí vas a tener, donde trabajar, aquí hay chamba, yo no soy esa persona, la persona, el bar mío, vas a ver a puro profesional, el bar de nosotros, ahí está para servirle, exacto, así es, yo digo así, porque un día, mi hijo Sagar, compadre, es tu bar, cabrón, ah bueno, entonces el bar de nosotros, ahí está, ahí está, Sagar, tengo dos o tres anécdotas más, pero si te pareces musical, porque nos dijeron, hey, mételo más a la música, la vez pasada, cántate una rolita, Sagar, pues algo que no esté muy, ando muy, Jotinguis de la garganta, porque hemos andado, pero cuál fue tu primer rol, la que cantaste, no de morrillo, la que cuando ya, entraste en la música, ah mira, que buena pregunta, compadre, pues mira, la neta, yo me subía a cantar, con Juan Manuel y eran cosas de trova, no me acuerdo si era la de cantar esa, todo pasa y todo queda, más altita, más altita, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria, de los hombres, mi canción, yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón, me gusta verlos pintarse, de sol y grana al volar, bajo el cielo azul temblar, subitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria, caminante son tus huellas el camino, y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino, y agobé la vista atrás, se ve esa senda que nunca más, has de volver a pisar, caminante no hay camino, sino estelas en la mano, cuando el jinguero no puede cantar, donde los bosques se visten de espino, llueve la voz de un poeta a gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, cuando el jinguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, verso a verso, y golpe a golpe, tenés un buen de no cantarla, qué chulada, pelón, no, no, con madre, ustedes siempre han sido de música, yo me acuerdo, las pachangas que han sido en tu casa, o en tu casa, o así, en las reuniones, fiestas y todo, siempre cantan todos, yo me siento bien, mal de amar, porque yo no canto nada, pero el acordeón, que tal la dominas, pero tiene que haber alguien, que los escuche, güey, quien va a aplaudir, una vez en un rancho, aparte invitados, y amigos músicos, estábamos en una rueda, así grandota, y estaba mi compadre Rama, al cual le mando saludos, he convivido muchos años con él, y le pasaban la guitarra, y yo, esta ranchera, y luego, y Pepito Elizondo, esta me gusta, el rancho, no sé qué, y luego, un amigo de mi hermano, esta canción, no sé qué, y luego yo, bolerito, y luego le pasaron la guitarra Rama, y la agarró, le pegó hacia atrás, es lo más que puedo hacer yo, con una guitarra, no le sé ni más, ahí está, ya cumplí yo, ándele, gracias, ya cumplí yo, con la pasada de la guitarra, ahí va, yo inicio la historia, y que al cabo, ya sabes para dónde voy, Reynosa, vamos a dar show, y va, yo abriendo el show, el mago Chupamirto, es un mago, un señor, ya grande de edad, en aquel entonces, ya murió, del Aredo, México, y venía con un personaje, como Cantinflas, pero le ponía piedras y brillos, y hacía efectos de magia, y cerraba el show, Memo Galván, vamos al Palenque, que no estaba como Palenque, sino estaba como lugar de espectáculos, y vamos al Palenque, vamos al Palenque de Reynosa, ese espectáculo, y va de músico, Hugo, mi hermano, el muñeco, Ricky Leos, Ricky Leos, y Zagar en la batería, ahí te dejo, cuenta la historia, lo voy a contar toda, desde el principio, este, total compadre, de que van a hacer la promoción a radio, este, y se llevan a Memo Galván, que era el estelar, el estelar, si el estelar, y lo lleva Juan Manuel, los cotorreamos, mago, como no sé cuánto tiempo va a ser, preferimos darle, este, al que vende los boletos, esa proyección, sí, no, no, no hay problema, hijo del señor, ya se metió, estaban, estábamos los cuartos pegados, en un cuarto estábamos Hugo, este, Hugo, Ricky y yo, al lado del mago Chupamirto, y creo que tú y Memo, y Memo y yo juntos, eran tres habitaciones, y me dice Ricky, se agüito el mago, güey, porque no fue al radio, güey, le dije, sí, verdad, sí, güey, dijo, bueno, ni modo, ya se dio la vuelta, se metió al cuarto, como que sí quería ir, güey, sí, güey, y dice Hugo, hijo de su chingada madre, güey, ya se me hacía raro, pues vamos a hablarle, como que somos el radio nosotros, güey, para alegrarlo, para que no se agüite, güey, neta, güey, sí, güey, pues aquí de teléfono, de cuarto a cuarto, a ver, sí, güey, nomás vamos a darle tiempo, para que todo, ya le marcamos, güey, 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 bueno, dijo, el señor, con el mago Chupamirto, por favor, sí, con él habla, le estamos hablando de la poderosa de Reynosa, aquí estamos al aire ahorita, que va a tener una función muy importante, y pues, nos dieron su teléfono, no sé si le incomode tener una entrevista aquí, para nada, chato, porque, le hacía como cantimblas, ¿verdad? Sí. Ahora, díganos, platícanos un poquito, este, de su número, en qué consiste, pues vamos haciendo magia, chato, y la gente se ríe, con unos chistecitos, como el que dijo, el pajarito, que nadie, de aventaje, como dijo, chaquespiare, chaquespiare, y empezaba así, güey, y pues, nos daba mucha risa, güey, entonces, yo le tapaba así, la bocina, y Hugo hablaba, bueno, este es mi compañero, aquí de la poderosa de Reynosa, este, y vamos a unos comerciales, mande a comerciales, mago, cómo no, no se vayan, chatos, que está la diversión, aquí en la poderosa de Reynosa, le tapábamos, güey, no, madre, de amadre, cabrón, nos rimos un chorro, y lo agarramos aire, se ponían las almohadas en la cara, para no reírse, agarramos aire de amadre, y le digo, volvemos, volvemos, estamos aquí con el mago, qué nos promete, hoy en la noche, diversión, chato, magia, chistes, con Juan Manuel, y con Memo Galván, imitaciones, un show completo, y la madre, y la chingada, platíquenos un poquito, de sus inicios, mago, ya, hombre, pues era, pues desaparecían piedras, volcánicas, y la tirada, mi compañera Prudencia Grifel, cómo no, Sara García, nos daba un chingo de risa, y le digo, bueno, vamos a comerciales, no se vayan, la poderosa de Reynosa, y a Reynosa otro rato, güey, y él aguantando en el teléfono, hora y cuarto, la entrevista de Reynosa, ¡a la madre! Llegaron estos dos mulos también, y qué pedo, nos dieron riéndonos, le hablamos, ¿alcanzaste también a ver? No, no, ya llegamos, nos platicó lo que había sucedido, como estábamos en cuartos continuos, pues no queríamos, ven güey, antes de que, así pasó güey, y le hablamos, que éramos nosotros, Reynosa, la poderosa, y la chingada, pinche entrevista larguísima, no, está bueno, ya vamos a comer güey, ya vamos a comer, nos fuimos a un restaurante, sí, ya, y el mago güey, y ahí fue donde le ha suelto el mago, pues me hablaron de la radio, muy amables los muchachos, y la chingada, y la poderosa de Reynosa, y bueno, empieza la función, eso la tengo que platicar también, porque, hay otra, porque, voy a dar una introducción, yo además, que me encanta la música, y la comedia, soy aficionado práctico a la magia, a la magia, yo amo la magia, y la gente que me conoce, sabe que tengo aparatos de magia, yo hago magia, en las fiestas familiares, ya saco mis, las barajas, y la madre, y la chingada, ahí está, agarra esta coca, no, es un florero, ¿Quieres coca? Y vos, ya no hay nada de coca, eso es tu mamá, Juan, no, si tengo aparatos de verdad, de verdad, te desaparece coca, y la chingada, bueno, de la Coca-Cola, Coca-Cola, de la otra, la desaparecía, pero ya, aclarando, ya, ya dijo Burrus, que ya no, pues ya no, ya no, que todos, que todos ya no, era el que la comprabamos, ya no, no era, ya no, se acabó el pedo, se acabó ya, se acabó el padrino, se chingó el pedo, en la plaza, este, ¿qué? En el Palenque, ah, y me acuerdo de otro detalle, que había como un ring, como que aparte hacían luchas, hacían luchas, y actuamos dentro del ring, o sea, entonces te subías al ring, la actuación era dentro, y ya estamos, 360 como ustedes, pasado mañana, como ustedes, pero ahí en el Palenque de Reynosa, ¿verdad? 360, pero con 250 gente, ¿verdad? Oye, y luego, y Juan Manuel, güey, Juanito, no sabe, güey, Ricky, no, está en el público, güey, sentado, Juan, voy a pasarlos estos aros, hermano, que los revisen, que los revisen, que no haya nada, ¿verdad? Y al señor gordito ese, a ver, chéquelo, y Juan, en sus principios de actuación, nada, muy bien, mira el palero, mira el palero, güey, y volteaba con todo, todo lo de más normal, no, ponía cara sorprendido, nada, aquí, se veía bien, bien exagerado, güey, a todos, a todos le decía, nada, este, este no tiene nada, le iba ya, el trucado, un aro, otro aro, adentro de este aro, el palero, desde el todo, el palero, el palero malo, de amable, exagerado, de amable, la gente le hacía normalito, Juan, el chingo de chupo, es que me sentía bien presionado, porque si me dio el que está abierto, y yo no quería que me descubrieran, oye, yo tengo una curiosidad, pelón, de las travesuras y aventuras que tenías en la Cautemoc, me, me cayó una así nomás, con el Torín, sí, mi compadre Torín, otro de las fortunas que, porque conviví mucho con él, este, cuando convives con raza rumista, ocurrencia, y en ese entonces, ahorita que habla, Juan Manuel, le ayudaba yo, a mi hermano mayor Facundo, él tenía un grupo que se llama Condado, en San Nicolás, que también está en el Sagar Comedibar, ah, claro, ya ahorita ya está, en los miércoles de, los jueves, los jueves, de Carioca, en nuestro bar, usted va a ver a Pepe Garza, ajá, o Facundo Garza, como se pone, creo que Facundo, Facundo, Facundo Garza, es mi carnal, es el mayor, este, y entre Torín y yo, y un hermano de Torín, transportábamos el sonido, yo tendría unos 17 años, y para que tocara un grupo de bodas, un grupo de quinceañe, para ir a quince años, bodas, tocaban de todo, aparte que ya le habían hecho la lucha, los discos y todo eso, y terminábamos, descargábamos el sonido, ah, porque nosotros cargábamos, pero aparte él tocaba las tumbas, y yo el güiro, y bailábamos a Pegasados, acá, sí, estábamos una rincancita, y eran como nuestros inicios, este, y luego se acababa el baile, y luego el equipo, y a dejarlos, al último cuarto de la Gutemoc, lo usaban como, bodega, como bodega, entonces ahí por un ladito de la casa, ahí subíamos, pero pues, si se acabó la una, la boda, en lo que descargábamos, y luego una cheve, esto, para no hacerte el cuento largo, estábamos ahí afuera de la Gutemoc, vestidos todavía, de, 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 de gruperos, aquel güey con joyas, y la chingada, y vimos, de donde vivo yo, este, que ahora es la casa de Facundo, que ahí vive, donde, donde crecimos nosotros, se oyó, se vio como humito al fondo, dijimos, ah, miren Ilsa güey, está hablando de tres calles, más o menos, se está quemando Ilsa, un chingo de humo güey, vamos o qué, estamos, vamos güey, a las cuatro de la mañana, en medios pedos, pues vamos güey, y nos cruzamos la liga de, de béisbol, y ya estando, en esa calle, no güey, más para atrás güey, sabes qué, ese, en, en la central de abastos güey, pues ya estamos aquí güey, nos vamos, nos vamos güey, cada madre, esta parece güey, así güey, pinche historia, está como que no mames güey, pero, eh, los bomberos, estaban haciendo para atrás a la gente, porque esas horas, en los mercados de abastos, ya están, cherasa ya está sudando, subiendo cajas y todo, cuatro y media por ahí, y un bombero, para atrás, para atrás, fíjense para atrás, y el torino, sígueme la onda nomás güey, este, te dijo a ti, sígueme la onda nomás, y yo atrás, para atrás, para atrás, soy el dueño de la bodega, señor, pase por aquí, ya tenemos controlado, todo el área esta, que usted está viendo, está controlado el fuego, el área que me interesa, es la de acá, que la de acá, los camiones, se reversa, y se agarra de la manguera, él, echa el pelón, carriendo con la manguera, para el otro lado, eh güey, pero cuando hay un incendio, se siente bien culero el calor, llegamos hasta cierto punto, ya, ahorita va a ver que controlamos esta, eran cajas, y la madre, a unas horas sí compadre, porque va a valer más este pedo, y antes de irnos todavía el güey, a la gente que está ahí, para atrás, para atrás, háganse para atrás, el tabaco, yo lo veía, yo te, para atrás, no están escuchando, que para atrás, ya te ves, y nunca falta, en el mercado de avances, tú qué culero, dale, tú qué güey, capitán, capitán Castillo señor, se cambió de título, se volvió bombero, de repente, capitán Castillo señor, capitán, háganse para atrás, y pasó un bomberito güey, y voltea, te lo juro, no me acuerdo el número ahorita, la unidad 53 señor, al bombero, no sé, pues vaya, llame, que necesito la unidad 53, para atrás, para atrás, y se fue al bomberillo, a llamarme, el capitán, y el capitán, le estoy diciendo, va a pasar un accidente señores, siempre, es un batallar con ustedes, y le chingaba, para atrás, para atrás, no güey, parece como sketch este pedo, el bomberillo viene, ya viene para acá señor, si había, había una unidad 53, güey, y ahí fue donde dijo, otro, vámonos a la chinga de aquí, porque donde lleguen a reportarse, con el capitán Castillo, va a valer más, no sé, pero qué tal si la unidad 53 estaba en otra parte, donde lo necesitaban, o no está capacitada, se le iban a traer, güey, o no estaba, porque era el capitán, y no estaba, pero qué tal que el bomberillo, anda bien encabronado el capitán Castillo, dile que ahí viene, hombre, a huevo, esos capitanes, se ponen bien mamones, te voy a decir algo, este, tú y Torín, siempre fueron, muy bromistas, pasaditos de las bromas, y ahorita cuentas, en el show de Godínez, en el teatro, pero ahorita, ahorita la cuento, pero, este, se me hacía que, oye, algún día lo aprovecharán, pues, Zagart está dando show de lo bromista que es, y Torín, está dando comedia de lo bromista que es, en ese entonces, no, no iban a ser comediantes, aspiraban a otra cosa, cuenta, cuando fueron a los tacos, y la broma que hicieron a la taquera, o al taquero, que, es que, ¿ya te acordaste o no? ahí, ahí, sí, sí me acuerdo, o sea, estaban nomás, nomás, che cagando el palo, compadre, cagando el palo, y era cuando, no se usaba, porque no estaba bien, güey, pero, una, una hielera, lo dijiste como muy, sí, güey, para decir, ah, como antes, vamos a tomar, y dar el rol, güey, tomando, porque antes se usaba, y si se usaba, se usaba, se usaba mal el rol, pero si se usaba, y la hielera atrás, con el sonido, y ya, pero se te vio la edad de chumar, no, no está bien, no está bien, no está bien, no lo hagan, no hagan eso, muchachos, están chupando, dando el rol, pues párate la chingana, acá el sonido, apegasado, y echando chéveles de rol, y llegamos en la madrugada, unos tacos en industrial, por la estación de tren, hay muchos taquerías, güey, ahí alrededor, este, pasando el pozo, entre, bueno, por la industrial, si más o menos se ubica, no, este, y ahí nos parábamos, a comer unos taquitos, porque había de todos, ahí le variaban, porque había de bistey, había, este, total que llega el torín, y se baja, de un chado, no me acuerdo que era, un checarro así, con vidrios oscuros, este, hay taquitos señora, claro que sí, claro, pásenle señores, y no son de los, de los de caballo, este, no, que esperanza, que esperanzas, aquí es pura, pura, los que venden de caballo, son todos esos, todos esos, venden de caballo, y se mete el carro, 25, hemos agarrado los de carne de caballo, adelante, invitaba, no sé cómo le hacía, 24, y se veía como, como radio, güey, como policía, la carne de caballo, localizada, 25, tenemos el testimonio, el testimonio, de la señora, tenía, en su carro, como un chupón, así güey, que se pegaba, no sé pa qué madre, pero una libreta, güey, con una pluma, también se usaba, ¿te acuerdas de esa mamá, de eso no? Sí, 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 para notar cuando vayas, como ahorita pones el celular, antes era una libreta, una libreta, entonces la baja, güey, con la pluma, ¿me puede decir, señora, los nombres de las personas que dice, que están vendiendo carne de caballo? Ah, sí, no güey, le aflojó tantito el machete, no, 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 dicen, vea, que venden, pero que me conste a mí, vea, no, no, que me conste a mí, no, más debajo de huevos, bien cabrón, pero usted me dice, que usted sí, ay, por favor señor, y sacó una chuleta, un chuletón así güey, mire señor, y lo agarró, lo lía güey, o sea, como especialista, compañero, compañero, no, si, esto sí, es de res, o no, también, bueno, una orden para el compañero, una familia, chingada, le eche pedón, y le sacamos, una coca, ¿cuánto es? Nada, por favor, cuando quieran, son los inspectores, ya, no señora, no, cóbrenos, cóbrenos, no, 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 no queremos, este, abusar, no, 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 cuando quieran, nos da pena, bueno, vamos a ir a encargo, si sabe algo, me lo reporta, vamos a estar viniendo tres veces de la semana, ¿cuál es su nombre? Capitán Castillo, no, 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 el capitán Garza, que no era el capitán Castillo, el capitán Garza, el que hacía el desmadre, va, no, una, una diversión que teníamos, compadre, nos la pasábamos bien, güey, nos la pasábamos cabrón, yo tengo una anécdota con Sagar, ¿cuál? Cuando comienzo en Unicorn Azul, el primerito año que llegamos gordo y el otro ahí, ajá, teníamos el Emeterio, el Chulo, Doña Peppa, y así decíamos varios personajes, pero hacíamos el ritmo bien lento de madre, o sea, contábamos toda la historia y luego el remate del chiste, porque así se usaba antes, es la de la escuela que traemos, y luego me agarra, primero tú me dices, oye, bien, me echas ánimo de la madre, me acuerdo de ese día, traen buena onda, güey, traen su onda, nomás que este es más político, te va por tu lado, no, bien, y Sagar se me dijo, ve, compadre, te puedo dar un consejo sin que me lo pides, y nos aconsejó, y él fue el que nos pulió al gordo del otro, para aumentar el ritmo de comedia, el timing, ahí supe que era el timing, porque el pelón me decía, es que el timing, y yo decía, ah, si está cabrón ese pedo, o sea, no sabía yo qué chica, y se cura, se cura ese pedo, pero si se me quita ese pedo, ¿alguna crema para echarme? Sí, ya me explicó que el timing, que la onda, el ritmo, el tiempo que haces para hacer reír, o intentar hacer el reír, le digo, está con madre todo, pero dejas lapsos muy largos de explicación, de redacción, hay que meter gags en medio, en medio de la redacción, güey, métele ahí intenciones, para que se vaya armando el cagado, y que Robert no cante toda la canción, es que mi compadre cantar José José, amor como el nuestro, todo el concierto, la gente con madre, si le sale, güey, pero si le sale bien, sí le sale, y luego, y luego como a qué hora se bajará José José, oye, ya está la pinche rola, síguete un tequila aquí abajo, que se baje José José, yo también un tequila, con eso tiene el viejo, sí, pues su pinche madre, sí, otro artista, y toda la canción, igual sorprendes al principio, ah, sí se parece, pero ya después no mames, ya güey, ya bájate, es concierto, pero fíjate, así, hablando de ese momento, y te voy a decir algo, que no sé si te lo he comentado antes, cuando estaban con que si entrar, y no, y no quiero que me metan, no, que grasa pelona, que entré ni nada, pero te voy a decir, un personaje tuyo, que hasta la fecha es un hitazo, que es Don Emeterio, yo tenía a Don Gastón, entonces cuando tú ibas a entrar, me dice el señor Leal en la junta, porque yo entraba a las juntas, está bueno, lo que, los trajo Marlon, creo, ¿no? Sí, Marlon, Marlon, están muy buenos, pero no, su número es de un norteño, y yo aquí tengo a Pelón, güey, con Don Gastón, y yo digo, no, métalo, porque me sirve a mí, de ya quitarme la chinga de ese pedo, y hacer otra cosa, porque a mí me había gustado mucho el rollo, que traían, y ahí es donde me hacen quitarme a mí, el personaje, el personaje, al menos, el de Don Gastón, porque chocaba con Don Emeterio, con Don Emeterio, lo mismo me pasó a mí, y de ahí ya, yo ya no hice, ya no hice a Don Gastón, que yo sacaba, música, con un sombrero, una como, que me la, una, sí, que le salían, barbitas, barbitas, güey, pero eran los puros hombros, nomás le hacía así, bigote de, de tijerita, y el sombrero, y me hacía un norteño, pero traía cosas muy sencillas, y lo usé por años, traías un cubano, te ponías unas, unas mangas, y eso me sirvió a mí, porque empecé a contar, lo que hacía con el norteño, contigo, conmigo, o como anécdota, entonces también me jaló, para alargar a mí, mis, como parodias, no, entonces, no, mi tío del rancho, que fue, y la chingada, y empecé a platicarlo, sin, sombrero, sin personaje, fíjate, sí, sin personaje, ching, no, no va, te voy a decir algo, y estuvo aquí, y no se lo dije, pero cuando llega Oscar Burgos, al unicornio, yo, manejaba muñecos de ventrilo, y luego Juan, y luego Juan, y luego, dijo el señor Leal, no, no puedo entrar a Burgos, porque ya muñecos, ya los maneja paparazzi, están chocando con eso, le dije, ¿sabes qué? Los voy a dejar los muñecos, para que él entre, y lo que decían, con los muñecos, yo lo hacía, me metía la mano, me metía la mano contigo, pero yo solo, no, 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 pero no era por eso, es la carrera de Hugo, de que, ¿cómo jala la, la, la madrid de esa, de que, fuimos para Matamoros, güey, y nos agarró la maña, ya, pero ni a mí, ¿qué, cómo? Sí, la maña de meternos el dedo en la cola, a la chamañita que nos agarró, siempre asustaba a mis cuñadas, nos agarró la maña, pero, ¿cómo no? la chica, se asusta, la maña, cántate, cántate aquella rancherita, que le hacemos balada, güey, nada más que no me acuerdo cuál es, que es una ranchera que, que te la, te la acompaño a capricho, ok, aquí, ahí mero, sí, sí, a la mitad veo que le ando cagando, ¿qué le centro yo para? Sí, para livianar, o como, o como Robert, nada más la mitad de la canción, el, el público no quiere, güey, vos te ves, ahora, me voy a presentar, vea que canto, eso no, normalmente cuando hay cervecita, cuando hay alcoholito, que estamos con las bohemias, no, 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 con el agüita está bien, compadre, es que ahorita llegaron, fíjate, yo sí venía con ganas de mamar, tampoco, te alcanzas, a veces, pero, como, Juan Manuel dijo, no, agua, y luego Pelón dijo, pasado mañana, es lo de la arena, güey, hay que cuidarnos, los invito, los invito a mi cumpleaños, el pasado mañana en la arena, señores, vayan al cumpleaños de Juan Manuel en la arena, Monterrey, aparte va a estar rincotieras, es que no sé si les interese, no sé si les interese verlo, entonces así es, como con tequilita en bares de bohemia, amanecí otra vez, entre tus brazos, y desperté llorando, de alegría, me cobijé la cara, con tus manos, para seguirte amando, todavía, y despertaste tú, casi dormida, tú me querías decir, tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas, muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara, yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas, amanecié entre tus brazos, ay, güey, muchas gracias, a ti, hombrecita, fuera bohemeada, compadre, no, otro pedo, y así, va a haber hasta donde la arena Monterrey, pasado mañana, deberíamos de hacerlo, hombre, a ver, ahí voy a estar yo, en nuestro tiempo, dijeron, en su tiempo, hagan lo que les dé su chingada gana, a tomar, vamos a tomar nuestro tiempo, a mamarnos, pero entre los tres, entre los tres, qué tiene, el asco se te pasa los cinco minutos, hombre, y dicen, y dicen que sabe a pollo, eso dice, eso dice, será, bueno, para ir practicando, voy a agarrar una pieza de pollo del congelador, y le voy a dar una chupada, para que se me vaya, para que se me vaya quitando el asco, la quiero cruji, la quiero cruji, una vez me quedó, el pito como receta cruji, güey, ¿por qué? Pues andaba yo, andaba anécdota, este, ya en la madrugada, y ay, andale mi amor, y la chingada, y me hizo caso, que siempre le digo, pero ya sé que no me voy a hacer caso, nada más para quedar bien, como que, ay, estoy bien potente, dale chiquita, no, no, ay, le eché rajona, y hoy de abuena, es que dijo que no, andaba bien casada, y en una me dijo que sí, ay, cabrón, yo andaba bien, ahí le hice el calecío, más o menos, como lo he hecho toda mi vida, así más o menos, y luego, ya para, este, los kleenex, ya, y uno, pues ya cansado, y la chingada, este, te, te los pones, y te lo ves, se me olvidaron, no, me quedé dormido, esas madres ya no se despegan así, o sea, pareces, no, pareces palo de piñata, así donde, como receta crujita, o sea, te lo vas poniendo, y estás y todo, eso necesita agua, eso necesita agua, a huevo, ahí echarle agüita para que se despegue, como palo de piñata, luego no sería que la servilleta fuera de colores, no, quedaría precioso, precioso, pero así somos, señora, así somos, la vemos bien jodida, bien así, y es cuando, ahorita vas a ver, como quiere, no, no estoy chingando, güey, que va a dormir, cherrajona, güey, y tú como, yo todavía traigo con queso, de amarga, pero, ya sabía, para que se viera, como que el viejo, todavía anda ahí va, oye, anécdotas de, de cuando estabas con los humildes, no hay, si debe de haber, compadre, te paso una, y tú la cierras, a ver, estaban preparando, en el viaje de los humildes, nosotros somos muy fan de la comedia, y de, y del Chavo del Ocho, demasiado, que hasta hablamos con las frases, eso, 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 fue sin querer, queriendo, todas las frases del Chavo del Ocho, estaban en el grupo Los Humildes, así, preparando, en el camión, en el camión, ahí está, estos unos acostados, y otros no, oye, la producción, este, y a, a quien ponemos, este, bueno, agradecimientos, a tal, en todo lo que iba a decir el disco, güey, este, pero como yo hice la música, y, y él es el que está pagando el disco, a quien ponemos como productor, y, y el crema volteó, Enrique Segoviano, productor, enrique Segoviano, Enrique Segoviano, no mames, no mames, cuenta por favor, güey, cuando querías, en Estados Unidos, querías tu licuado, cuéntale. Ajá, güey, compadre, pues, las giras, güey, antes, porque ya ahorita los músicos están privilegiados, el acceso al avión, ahora es más fácil, es más fácil, si, te estoy hablando en el 98, 99, por ahí, pues, que íbamos de gira, güey, y lo que costaba venir de California o, era muy caro, entonces, te quedabas allá, güey, 20 días, 20 y tantos días, y venías, te quedabas otros cuatro en tu casa, por eso es que los primeros años de mi matrimonio, fueron chingones, nomás la veía cuatro días al mes, y ahora, ya me iba otra vez, más que no tocar la asalación de los cuatro días, imagínate, hasta vampiro te vuelve, no me digas que son los cuatro, qué bueno, para no decirlo, para no decirlo, sí, alguien te dijo, cállate de los cinco, así que llega ahí, la semana del culito, está bacán, a mí la chave, ay, no me digas, en total, andamos allá, andaba allá, y total de que, pues, yo creo que, en ese entonces, estaba embarazada mi mujer o algo, traía un pinche antojo de un licuado, estábamos en el aeropuerto, y veníamos ya para Monterrey, y luego iba a Chapita, y estaba, qué un licuado, güey, con un licuado, licuado, güey, o sea, como los que, la mechocana, así, güey, licuado, y pues, en el aeropuerto, pues, no sé, güey, no había michocanas, ¿cómo se dice licuado? a la madre del licuado, no, no había michocanas, y el otro, no sé, güey, no sé cómo se diga, pinche inglés lo traíamos desde, hasta la fecha, y yo voy a ir, güey, y hay muchos que se parece, licuado, licuado, como café, coffee, café, coffee, tú le dices, licuado, no, licuado, ándale, esa no es licuado, me formé, güey, estábamos allá, güey, por Washington Seattle, la llanca, la chingada, compadre, este, y, y, un morenito, un güerito, un amarillo, y un café, y de mi color, casi no había ni uno, chingada, a quién preguntarle, ¿verdad? y, y, y ya llego, y, y un morenito alto, licuado, ¿verdad? 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 Me decía el cosa en inglés, licuado, licuado, y la chingada decía, me señalaba, le dije, chingado, madre, güey, moment, moment, banana, banana, no, espérame, tu pinche madre, banana, milk, sugar, oh, chingado, se dice algo así, como chingado, milche, oh, milche, esa pinche mamada, échame para acá, y la chingada, ya lo pagué, y llegué con la raza, con el bato, con el popote, eh, puto, y la canela, y la canela, y la canelita, no, me gusta, me gusta sin canela, güey, pero se le acuerda a la raza que le decía, este, mil, banana and sugar, ¿me entendió? de ver, yo, con mi madre, no, es un pedo no saber inglés, güey, porque el chapito es que te esperó en el hotel para, y que le trajeras comida, ah, es que teníamos cero inglés, güey, cero, no, queda poquito, alguien que entendiera, no, no, pero, pues el combo, tú, el combo, for, y la chingada, y este, y luego chapitas, me siento mal, güey, me traen algo, no, sí, muero, güey, ya, pero estamos allá donde no hay paisanos, aquí, en muchas ciudades te encuentras de los paisanos, no había, güey, también, entonces, combo, número tal, ¿ya? Y para llevar, ¿cómo se le hace? ¿Cómo le digo que para llevar? Porque me lo van a dar así, en un plato, bueno, así, no, quiero en bolsa, y todo guardado, eh, y dije, igual, para llevar, y dile que yo, para llevar, for, para llevar, to go, to go, to go, pero bien, 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 ambientado, aventado, siempre que había pedo, tú, güey, tú, tú, ve y dile, sí, que te valía mal, a ti lo que sea, fíjate que yo agarré de experiencia, cuando te topas gringos aquí, o cuando jalábamos en los restaurantes que llegaba, porque desde niño, chambeo yo, güey, y llegaban los gringos, y no sabían español, güey, y a señas, y les vale madre, yo, porque chingón, no, yo así, güey, también, no se habla ni de madre, cuenta la historia de Omar, cuando le ofrecieron el sándwich, ¿quién era la hija? sí, ¿deja de José Luis Ayalo? No, 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 una persona que tenía una editora en Estados Unidos, no me acuerdo si era algo de los Cano, pongo en antecedente, Omar, hemos platicado algunas historias de Omar, actualmente baterista del grupo Los Humildes, pero ha estado con varias agrupaciones, en Estados Unidos le pasó algo muy parecido, el clásico de Allende, ha habido, me dijo, el clásico, y le dice, este, la muchacha, andaba, andaba con Luis Padilla, de la firma, al cual le mandamos, este, un saludo, y ya sé que todas nuestras agrupaciones, este, iban a cobrar algo de las regalías y todo, acompáñame, Omar, muy buena compañía, porque te va haciendo reír todo el camino, ya chica, y, pero en lo que él fue a arreglar, se quedó con la hija del editor, o una cosa, si no me acuerdo bien quién era, oye Omar, este, ¿tienes hambre? Pues sí, la verdad, la verdad, ¿para qué vamos a, ya? Este, sí, sí, tengo hambre, ¿te gusta la tuna? Ah, cómo no, muy buena la tuna, riquísima, muy buena, ahorita, ahorita vamos por una, para hacer las sándwiches con mayonesa, y, yo, yo hambre, hambre no tengo tanta, y yo, ¿qué tanta hambre? dijo, si acaso la mitad, dijo, si acaso la mitad, una con mayonesa en el repas, una con mayonesa, y dijo, segura, con mayonesa, con mayonesa, y tantito elotito, dijo, no te va a dar abajo del culo, desde arreón, para cagar, no te va a dar abajo del culo, para cagar, le dijo todo lo que iba, le iba a revolver a la tuna, y luego ya fueron a comprar, y agarró latas de atún, y la raza, la gente de allá, pues le dice tuna, al atún, de nosotros, tuna fish, entonces dijo, esa es la tuna, sí, échale más, porque la verdad, sí, trae un chico de hambre, la voz del camino, allá para acá, me dio, de aquí, y dijo, si acaso la mitad, ya que vio que era latón, dijo, échale más, porque la verdad, sí, trae un chico de hambre, eso pasó, una tía, una tía, acababa de llegar, con papeles y todo, para no decir que se puede, 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 llegó una tía, para justión, que acaban de llegar, dice que a su primer despensa, pues vio tuna fish, y echó los tuna fish, y fue un atuncito, ahí te pagó, no, para la ensalada, con madre, comieron todos, y ya llegaron los familiares, que ya estaban de avanzada, ya va, los que ya tenían más tiempo, ¿cómo les fue de viaje? no, todo con madre, ya comía, ya mira, compramos esa lata de atún, a ver, presta para acá, es comida de gato, esta madre, pues qué rico comen los gatos de aquí, porque no se va, era comida para gato, ese cayó en una, yo caí con madre, cuéntala, porque a mí me chingó de pena, de Estados Unidos, trajeron croquetas, pero de colores, croquetas, así, rojas, amarillas, blancas, así, colores, de colores, entonces, las avientan a un bote, o venían en un bote, transparente con tapón, y la dueña tenía un perro de esos, de esos arrugados, así, era, era consentidos, para perros consentidos, y le querían hacer una broma a Gaby, o a quién le querían hacer una broma, el perro era para Gaby, yo caí de pendejo, güey, por gula, pero me acuerdas bien cómo estuvo, dijeron, este, Gaby, una, una, dulcecitos, un dulcecito, güey, en color rojo, azul, no, no, yo no, un hombre, échate un no, no, de veras, no, yo sí, desde bien lejos, se ensartó solo, yo sí, yo sí quiero, el de cereza, bueno, bueno, pues, ya que quiere este cabrón, vea, son croquetas, nomás que se ve, se veían bien bonitas, güey, bien adornadas, y si le intenté con tres o cuatro, esto salió mala, güey, está bien hecha a perder este, la pinche gula nos mata, a veces, madre, madre, es el, los gordos, así tamos, yo quise probar, sacar, la onda que dicen que, en el pito de los panditas, y un preservativo, ah, para que sienta ahí, para que, en vez de las perlas, como el, no, que sean los panditas, pero es con preservativo, yo, yo no entendía ese, yo me lo ponía con saliva, y me los pegué, así, es que ese es el primero, porque si no, no se pegan, y le pones el preservativo, el preservativo, así me la platicaron, yo la quise intentar, Juan, me lo fui a la, a la farmacia, compré los panditas, compré los preservativos, llegué a la casa, sin panditas, salí, madre, me lo tragué todo, dije, voy a empezar, los rojos, nomás los rojos, acabo, acabo acá, ni el sabor, y para acá, ocupo dos, nomás, espero, oye, pero que expliquen bien, porque a mí, no me explicaron, que es con preservativo, yo pensé que pegando con saliva, se quedaban, dejé todos adentro, de repente la vi acá caminando, con un chido de moscas, la dejaste toda endulzada, ya madre, entonces le digo la sugar, la sugar, no me caí, se embarazó, y tuvo un oso peluche, ah, era la foto del unicornio, a ver, perdón, aquí, ¿dónde está? Arriba, arriba, ¿te acuerdas de esa, de ese día, de esa foto? Con todo respeto, es la primer mesa reñona, de, ya sabe que lo queremos, ahí está, Franco Escamilla, sin lentes, yo, mero, bueno, pero sin chulo, yo en mis kilos, como tres veces, Juan Manuel, el sobrino del Sagar, cuando hizo famoso, Franco, que después, cuando empecé a subir, mis videitos, yo, Franco, ya es lo que es, hasta ahora un monstruo, ¿no? Y pues la raza, eh, se quiere parecer a Franco, y que usa los lentes, digo, es que yo uso los lentes, y es un chingo, y ese, una de las pruebas es ese, porque ahí está, ahí está Franco, yo también uso lentes, de ese un putazo también, y nunca los hace en el show, y yo, de hecho estos tienen bifocal, güey, la gente ni sabe, neta, y mis lentes, si la tienen bifocal, si la, ok, ya, ya, ahí se ve, ahí se ve, por madre compadre, puedes leer y la chingada, para ver chido, sabe porque de repente me decían, era ese bifocal, la gente ese me decía, no lees los saludos chulo, es que no los veo, neta, oye que chulada de foto compadre, que chulada de foto, que chingada, cuantos años sería eso, a ver, es un chinga madral, güey, eso fue por ahí 2011, 12, 2011, 12, era a prueba y error, estábamos platicando, y echábamos una carrilla, un chiste, lo arrebatábamos, fue a prueba y error eso, fíjate, en ese, tantito antes de esa foto, yo me acuerdo que tú nos platicabas, a todos, un día la televisión, va a ser, así con, que la gente puedas interactuar con ellos, y la madre, que te escriban, y que tú les digas, y como en las redes sociales, no va a ser la tele como la conocemos, la tele como la conocemos, no va a existir, va a ser muy poco vista, ahora viene la onda en la televisión, pero se van a comunicar, y la chingada, no wey, una cosa es el celular, como en la tele, vas a ver, y otro pedo, de YouTube, de esta madre, ¿por qué dije eso? Porque yo uso un chingo de aumento, y veo el futuro, el chiste más de moda, el chiste más de moda es, voy a recibir un fax, empujando, está cagando un fax, ahorita nadie se ve que es un fax, cabrón, los muchachos, mis hijos nunca, yo creo que ya no alcanzaron, a mí me pegaba un chingo, yo contaba mucho, cuando estaba en Unicornio, empezando, el chiste de que, bueno, va todo el Blockbuster, dígate, y que decía, oiga, es que quiero rentar, Batman Forever, dijo, no se puede, tiene que entregarla a tu morro, pero ya, si lo cuentas la gente, no, bueno, yo contaba, era de los lugares, donde consumíamos, de películas de renta, en Blackbuster, no sé, semanal, tres, cuatro, sin problema, los carnales son más grandes, ellos no te hacían el paro, para rentar las, las porquís, las porquís, fíjate que de repente, ¿quién era el de la raza? Había unas ahí, o nos esperábamos, hasta las doce de la noche, porque en Cinema Choice, pasaban a las doce, ya enseñaban chichitas, el puro chiche va, y con eso tenías, y hacían así, pero bien falso, más falso que yo, como, 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 patiño, patiño de mago, oh, muy bien, no tiene nada el aro, oye, las gatitas de porcel, a mí me sirvieron de mago, las gatitas de porcel, güey, ya en traje de baño, variedad, variedad de, no, ustedes no, güey, variedad de de medianoche, con el loco Valdez, y las, y las vedes de México, oye, ¿sabes cuál contaba yo, que ahorita está en desuso? Contaba que el que llega, llegó a una tienda, y le dice, este, fíjese que tengo problemas en mi casa, y no sé qué, y que, y tengo broncas con mi señora, y con mi jefe, y en el alcalde, y tengo un chingo de broncas, ¿y por qué viene aquí? Es que ahí dice, venga y revele su rollo, ah, sí, ya no hay rollos, cabrón, en Benavides, en Benavides, en Benavides, en el, en Kodak, había, en Kodak, en Kodak, sí, es más, yo me quedé como con 10 o 15 rollos, que no revelé, ¿y dónde lo puedo revelar? Ay, hay gente que te hace esa chamba, digo, ya no, y aplicaciones que lo hacen, Juan, que si le pones el negativo, así, o el positivo, espérame, espérame, yo tengo el rollo todavía sin revelar, por eso, si lo sacas, le pones el teléfono, no, si lo saco, ya se chingó, porque se va a velar, no, ah, no tiene que ser las que te entregaban del, que ya estaban, ah, sí, que ya estaban así, que las veías así como, sí, que se ve todo blanco, la cabeza toda blanca, sí, en este caso, tengo unos que todavía no se revelan, entonces, ahí si se ven a alguien, los leo, los leo. Escríbanos. Ey, hablando de futuro y pasado y este, ¿sabían que IT era la premonición de los Uber hits? ¿Por qué? Premonición de los Uber, el IT, bicicleta, canasta, teléfono, casa. A huevo, buena, me gusta. Vamos, chulo. ¿Qué? ¿Ya nos vamos o qué? Ya nos vamos. Ya es hora, hay que ir por los huercos, hay que ir por los huercos. Hay que preparar, ustedes psicológicamente en estos dos días, concéntrense en el show y la madre, en mi cumpleaños, quiero que se luzcan en mi cumpleaños. Pasado mañana, compadre, vamos a vivir esa experiencia de la Arena Monterrey. Ador todo. Nos ha tocado vivir muchas experiencias, ahora que estamos con mi compadre Brincos Díaz y todo el éxito que está teniendo, que tenemos la oportunidad de compartir un escenario que a lo mejor si no estuviéramos con él no tuviéramos esa oportunidad. O sea, trabajo yo creo que no nos faltaría, pero el pisar esos escenarios, pues tienes que estar con alguien que esté teniendo el éxito que está teniendo él. Vamos a vivir algo bien chido, porque como nosotros mentalmente es un sueño para nosotros, lo hacemos con muchas ganas. Con muchas ganas, con mucha entrega y dando el 100. Yo creo que es todo un espectáculo, porque lógicamente ahorita está el boom con Brincos Díaz, pero si no se hace acompañar por ustedes, el espectáculo no sería lo mismo. Los que vamos a ir de público, te lo voy a decir que yo voy de público, vamos a ver un espectáculo completo, con el humor de cada uno de ustedes y el cierre de Brincos Díaz con todas las dinámicas. O sea, por supuesto que él trae el boom, pero con ustedes se hace un espectáculo completo, que lo vamos a gozar. Pasado mañana es mi cumpleaños, te invito a mi cumpleaños. El 9 de septiembre, pasada mañana. Este sábado. Vayan a disfrutar. Mira, el Kevin va a abrir el show y luego hacemos algo juntos, mi compadre Tito Chulo y un servidor, para darle paso a que haga su show completito con más de, yo creo, cerca de dos horas de show. Dos horas de Brincos Díaz. De Brincos Díaz. Vaya a divertirse, echarse una cerveza con nosotros y a festejar a Juan Manuel, porque es agua. De hecho, por eso lo hicimos ese día, de hecho, porque dijimos. No todos los días se cumple. Qué rico huele. Ah, mira, llegó el restaurante Dávila's House, Las Fuentes, que ustedes ya conocidísimos, los Dávila's. Mi Rafita, Dávila's, un saludo. Que nos mandó el atropellado y la famosísima Cazuela. Esto es lo que los hizo grandes. Sí, la famosísima Cazuela, el restaurante Dávila's House, tortillas que va una de maíz y una de harina, una de maíz y una de harina, una de maíz y una de harina. No agarra ritmo tú de que las de harina. Yo, yo, yo me espero que agarre la de maíz para chingar la de harina. Te quiero decir algo. A veces vamos a programas de invitados y sacan patrocinadores de comida y decimos, ah, qué rico sin haberlo probado. Este no es el caso, Zagar. Cada que vamos al Dávila's, ¿qué pides? La Cazuela para, oye, Cazuela para cuatro y comemos ocho. Sí. Rinde de amare. Hinchas tramposas. En mi casa somos cuatro y pedimos la de dos. La de dos, exactamente. Y con esa... Oye, Taquito, si acaso quieres que yo lo hago, le agrego una orden de aguacate. Y la de flamado. Y flameado yo también. Y como ya lleva queso, yo el flameado me lo ahorro. Sí. Porque mira, porque ya lleva el quesito arriba. Pero es que a mí me gusta más con el choricito. El choricito. Con el choricito adentro. Ay, cabrón. Pero vayan, de verdad, oye, se hicieron famosos por las tortas de pierna. Las tortas de pierna, las hamburguesas, hamburguesas. Sí. Hay una variedad, toda madre ahí, en Restaurante Davila, Jaulas Puente. Usted no se lo puede perder. Y si quiere, esté a domicilio, lléme al ochenta y uno, ochenta y tres, ochenta y tres, dieciocho, veinticuatro. Y ahora, si quiere ser huevón y no quiere hablar, pues mande WhatsApp. ¿Va? Y por WhatsApp lo pide al ochenta y uno, treinta y cuatro, cincuenta y ocho, dieciocho, veintiocho. ¡Otra vez! Ochenta y uno, treinta y cuatro, cincuenta y ocho, dieciocho, veintiocho. Ahí está, Restaurante Davila, Jaulas Puentes. Saludate. A mi compadre Rafa. Rafa, Davila. Nos conocemos desde Morrillo, si sabes, ¿verdad? Sí, ¿no has contado chingos anécdotas? Sí, ahí no. De hecho, me contó una, no sé si sea verífica, que creo que algo tuvo que ver con la esposa de Hugo, ¿va? Hugo, y conoce a su esposa, porque una exnovia de Rafa era amiga de la actual esposa. O sea, Rafa tuvo mucho que ver con que Hugo y Claudia se conocieran. Sí, antes del matrimonio tan bonito que tiene mi compadre Rafa, una de las personas con las que quería salir de Rafa, o andaba saliendo, le dice a Hugo, hazme el cuatro, güey, porque viene con la prima. Y sale. Y la prima era Claudia. Fíjate. Y los que se quedan son ellos. Y los que se quedan, Claudia y Hugo, y Rafita, y bien hecho, porque el destino así es, ya ves que el matrimonio que tiene muy, muy bien. saludo para toda la familia de Rafa. Los muchachones ya trabajando con madre, el chef, hay un chef que va a poner un restaurante de mariscos que luego les aviso cuál. Ah, qué rico. Pues no les voy a decir porque hasta que se pague el güey algo y que sea patrocinado. Sí, me dices, compadre, para mandar los de ceviches y cehuachiles de negro a la chingada y me dices. No, cállate, mejor todos juntos. Muchas gracias, pelón. Gracias, compadre, siempre es un placer. Y que dar una anécdota de amar. Tiene que haber una segunda parte de la Negrotario con el pelón. hombre, cállate, es que, usted no sabe, contamos en las güemias y en la pachanga, es un agasajo estar oyendo y oyendo, oyendo. A la otra apuntamos cuáles para no chocar con las que... Sí, no, y faltar un chingo de su mamá. La que faltó mucho, con mamá un chingo. Un chingo. Con Gilberto Glesi tuvo y las bromas que hacían en el restaurante, no era el palax, era el vips. No mames, era, vamos al vips, estos güeyes van a poner locos. Como niños, estamos como niños. Gilberto Glesi y Zagar haciéndole bromas al mesero, pero medio en serio y esa, la dejamos para después. La dejamos, la dejamos para la segunda parte. Segunda parte. Gracias, Pelón. Muchas gracias. Ey, aquí, Juan Manuel. Gracias, gracias, Zagar. Nos vemos, gracias, Juan. ¿Es tu carnal, va? Mi carnalillo, güey. Mi carnal está allá en la cámara. O sea, estamos puros carnales. Sí, fíjate que sí, muy familiar del pedo. Qué chilada. Qué chilada. Ya lo saben, el anuncio principal es que pasado mañana Arena Monterrey, te invito a mi cumpleaños, casualmente, va a haber un espectáculo mamalón. Pasado mañana, 9 de septiembre, Arena Monterrey. Se los cargó el payaso, señor. Se los cargó el payaso. ¡Vámonos más! Ya nos vamos, señores. Nos vemos la próxima semana con otro orientalio y otros invitados. Hoy estuvo Ben Mamalón con mi compadre, Juan Luis Agar. ¡Anecdotario! ¡Vámonos, señores! ¡Pum! ¡Hasta la próxima! Chito local. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.